vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá bienvenidos una vez más a un apasionante directo en el que vamos a analizar una colección histórica de magic como lo fue pif down o quinto amanecer en español nos estamos remontando a junio del año 2004 han pasado prácticamente 20 años de una colección que marcó toda una época y que bueno vamos a comentar como siempre desde un punto de vista humilde totalmente por fan o sea decir para divertirnos para pasar el rato comentaremos todas las cartas y no voy a centrar en ningún formato en particular no hablar delimitado pero vamos a intentar comentar todo lo que se nos vaya ocurriendo venga no me voy a entretener vamos al grano vamos a comenzar con el color blanco y comenzamos con este abunas chant que es de las peores cartas de la historia de magic porque tienes que pagar cuatro o para ganar cinco vidas es carísimo pagar cuatro para ganar cinco vidas o prevenir los siguientes cinco puntos de daño o con la habilidad de entrelazar es decir pagando dos más haces las dos cosas esperamos pagar seis para ganar cinco vidas y prevenir cinco es una carta de las peores es totalmente inútil por cierto esta colección tiene un montón de cartas buenas así que las iremos viendo poquito a poco pero esta no era una de ellas y luego toco muy buenas también bienvenido arm response por tres instantáneo hace daño a la criatura atacante bueno si a la criatura atacante igual al número de equipos que tú controles o sea no puede haber una de criaturas peor que este porque necesitas tener equipos para hacer algo de daño a una criatura que esté atacando y encima cuesta tres ni siquiera es barata ni siquiera cuesta uno o dos no encima cuesta tres aunque sea instantáneo otra carta bastante terrible y esto lo hemos comentado en colecciones recientes antiguamente en magic sobre todo del 2010 hacia atrás era muy habitual que en las colecciones hubiese montones de cartas que no valían para nada pero ni para formato limitado siquiera esto es injugable incluso en limitado al igual que la carta anterior hoy en día el diseño de magic ha mejorado mucho y todas las cartas son útiles aunque sean limitado pero es que antiguamente había montones de cartas que eran para romper directamente no vamos a pasar a la siguiente parece que está tardando un poquito en cargar la página pero bueno esto le pasa a veces a la página a esta página en particular o sea que a lo mejor no es tan buena para mirar spoilers de colecciones a lo mejor estoy un poquito equivocado a ver si pasa a la siguiente parece que estamos un poco aquí le he dado un par de veces pero no acaba de pasar a la siguiente carta la tercera carta de la colección por cierto me gusta mucho esta página porque te vienen también las legalidades de las cartas en los diferentes formatos cosa que creo que es bastante útil y ahora sí hemos llegado a una carta importante muy jugada sobre todo de banquillo en su tiempo se jugó mucho en estándar y con el paso de los años es todo un baluarte en formato modern auriok champion por dos solamente es un 1-1 pero tiene protección contra negro protección contra rojo y siempre que otra criatura entre en juego ganas puedes ganar una vida vale da igual si la criatura es tuya o del rival entonces la auriok champion contra mazos monorrojos agresivos o mazos negros agresivos mazos rojos negros agresivos es como venga va no me la vas a poder matar voy a ganar un montón de vidas y es todo una cosa impenetrable para muchos rivales no vale otra cartaza tremenda los auriok savagers esta es una carta que claro al principio no te fijas en ella y luego dices espérate 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 que si pagas 2 devuelve un artefacto de coste 1 o menos del cementerio a tu mano por tanto esto hace combo de maná infinito de forma automática con un black lotus por ejemplo porque juegas el black lotus te da 3 de maná va al cementerio y con 2 con el auri saberes puedes pagar 2 para recuperar un artefacto a la mano y volver a jugarlo y te va a dar 3 o sea que con 2 de maná recuperas 3 auri sabayas la verdad que tenía infinidad de combos cualquier artefacto o cualquier sinergia que pudiese sacar capaz de generar 3 de maná a coste 2 te iba a dar maná infinito vale vamos a por la siguiente auriok windwalker por 4 es un 2-3 vuela puedes girarlo y anexar un equipo que tú controles a una criatura que tú controles así que carta muy floja muy mala no está diseñada para con formato construido obviamente porque no pasaría el corte de estándar las cartas que hemos visto antes y las dos anteriores pero esta de aquí pues ya no porque sólo es un 2-3 vuela por 4 de maná y lo de equipar equipos de forma automática tiene muy poquita utilidad realmente muy muy residual no así que muy flojita en ese sentido beacon of immortality vale en esta colección había un beacon es decir un faro en cada uno de los colores teníamos un beacon por cada uno de los dos por cada uno de los cinco colores por tanto teníamos cinco beacons y algunos de ellos se jugaron bastante el blanco no lo recuerdo a ver cómo era el blanco pues costaba 6 instantáneo duplica la vida total de un jugador y luego lo barajas en el mazo pues el beacon of immortality me suena que se jugaba al menos una copia en algún mazo lo recuerdo haber jugado o haberlo visto jugar recuerdo porque claro esto no es por 6 gano 3 o gano 10 no no es que por 6 puedes ganar perfectamente 20 o 30 vidas de acuerdo y volver a barajarlo me suena que este beacon of immortality sí que lo he llegado a ver jugar no me parece que sea una carta muy buena pero bueno ya sabéis cómo era antiguamente magic y cómo era antiguamente el formato sobre todo el formato bloque construido que estaba compuesto únicamente de las tres colecciones de dicho bloque bringer of the white down pues lo mismo también había un bringer de cada uno de los cinco colores este en concreto era el blanco y bueno eran bastante poderosos pero yo no recuerdo así ahora mismo a volte pronto que ninguno de ellos viese juego en particular el blanco cuesta 9 en total muchísimo maná para ser solamente un 5 5 que arrolla pero todos ellos los podías jugar pagando cinco manás uno por cada color no pagando el dominio podríamos decir para entendernos entonces podías jugarnos por 5 uno de cada color y tenías un 5 5 arrolla en lugar de por 9 y al comienzo de tu mantenimiento podías devolver un artefacto del cementerio al juego pues este tipo de cartas no este tipo de bueno el ciclo este de los bringers que hay uno por cada por cada color aunque veis son poderosos realmente cada mantenimiento devuelve un artefacto del cementerio al juego yo no sé si incluso a lo mejor el blanco fue el que vio juego porque tenía algún tipo de combo con artefactos por ejemplo sin ir más lejos me viene a la mente con esclavista mental te hace combo de turnos infinitos claro el problema es jugar esta carta sobre todo además os digo una cosa que ya lo he advertido en los días anteriores en estos en este formato estándar en aquellos años en magic no había tierras dobles ni triples ni multicolores o al menos habían muy poquitas y muy limitadas entonces no era nada fácil juntar un maná de cada color no es como ahora que tienes 44 mil tierras dobles y triples y todos parece súper fácil pero en aquellos tiempos no había tantas formas de juntar un maná de cada color y hacía que estas cartas fuesen mucho más difíciles de jugar círculo de protección artefactos bueno antiguamente en el alfa en la primera edición de magic y luego fueron realizados en varias ocasiones existían unos encantamientos llamados círculos de protección y había uno para cada color y qué es lo que hacían pagando un maná un maná incoloro un maná genérico mejor dicho podías prevenir todo el daño de una fuente de ese color entonces estaba el círculo de protección blanco el verde el azul el negro y el más importante de todos y más jugado el rojo porque porque el rojo es el color del daño por excelencia entonces el círculo de protección rojo le permitía al color blanco anular cualquier fuente de daño roja vale pagando uno cada turno pero era muy muy fuerte y este era para artefactos no recuerdo que este se jugase para nada hay pocos artefactos que hagan daño bueno pocos hay pocos algunos hay pero por ejemplo sin ir más lejos lanza esquirlas trasgo es un artefacto con esto lo podrías prevenir pagando dos por el encantamiento y dos para activarlo la siguiente ocasión que una fuente de artefacto de tu elección fuera hacerte daño este turno previenes este daño entonces esta carta era buena contra artefactos pero yo no recuerdo que se jugase ni siquiera contra lanza esquirlas trasgo pero prevendría el daño de lanza esquirlas trasgo no bueno había un círculo de protección de cada color y en esta colección sacaron el sexto movimiento no este ya era el séptimo círculo de protección porque hubo un círculo de historias creo que se llamaba que ganaba protección contra cualquier color pero era más caro de coste de aquí entonces bueno era interesante no sí cartas para el banquillo muy interesantes leonín squire por dos es un 2-2 que cuando entra en juego devuelves un artefacto de coste uno o menos del cementerio a tu mano hace un rato hemos visto una criatura que hacía eso mismo pagando dos como coste de una habilidad activada que tenía no esta carta pues bueno no es una carta diseñada para formato construido aunque podríamos recalcar que devuelve black lotus a la mano vale artefactos de coste uno menos esperamos por dos es un 2-2 es un oso sin mucha más utilidad que esto es una carta que no vio juego en su momento ni ni ha visto juego nunca que yo sepas algo que me digáis no en pau pero a lo mejor esta carta se ha jugado hasta donde yo lo conozco esta carta no la he visto nunca no julio vázquez muy buenas que tal te reenganchaste en esta en esta colección después de dejarlo en stronghold pues casi casi como yo más o menos con los mismos ritmos mira y oseva moreno buenas noches dice yo tengo los seis círculos de hecho los he jugado en commander pero son siete no si contamos el círculo se llama el círculo de historias el que podía ganar protección contra cualquier color porque contando el de artefactos y el de historias más los cinco originales uno por cada color ya son siete creo habría que hacer un vídeo sobre eso no otra otro vídeo gracioso loxodon anchorite por cuatro es un 2-3 lo giras y previene los dos siguientes puntos de daño que fueran a ser hechos a una criatura o jugador este turno está cambiado a cualquier objetivo de acuerdo ya sabéis que antiguamente los únicos objetivos posibles eran criatura y jugador y ahora también se pueden añadir a esta lista batalla y planeswalker cosa que antes no existía carta muy mala diseñada para formato limitado muy pequeña para 4 de maná solamente 2-3 con una habilidad de prevención de daño que es de las peores habilidades que pueda ver loxodon stalwart por 5 solo es un 3-3 que no se gira al atacar fijaos el texto no se gira al atacar el loxodon stalwart hoy en día eso está cambiado por la palabra clave vigilancia de acuerdo antiguamente no existía esa palabra clave y pagando un mano blanco gana resistencia guau esta es una idea una criatura candidata a top 32 peores criaturas de la historia de magic vale por 5 es un 3-3 que tiene vigilancia y que puede ser más resistente muy poderoso raksa golden cap por 7 de maná fijaos es que ocurría mucho verán estos tiempos 7 de maná y cosas y te ponen un 3-4 y hoy en día por 7 de maná te ponen perfectamente un 12-12 arroya y no se juega bueno pues por 7 es solamente un 3-4 que no se gira al atacar volvemos al mismo adelante es vigilancia y mientras esté equipado los gatos que tú controlas y él mismo es un gato si es un gato ganan más 2 más 2 y tienen dañar dos veces bueno vale vamos a darle un poquito el beneficio de la duda a este raksa golden cap es una carta mala vale no se jugó en su momento porque es carísima cuesta 7 de maná pero si lo equipas gana otro más 2 más 2 y dañar dos veces él y el resto de gatos que controlas pues pasas una criatura bueno bastante más peligrosa en ese sentido esperamos aún así es muchísimo coste para lo que realmente hace por cierto dibujo de pit venters que me estaba llamando mucho la atención es un dibujo muy muy chulo muy clásico de magic muy bonito me gusta volvió el lag no me fastidies retaliate por 4 instantáneo destruye todas las criaturas que hicieron daño a que te hicieron daño a ti este turno vale es una ira de dios pero como a posteriori esta ira de dios diréis a pues a lo mejor no es tan mala si es mala nunca se jugó porque tienes que esperar a que el rival te ataque y te haga el daño y lo mismo te mate para poder matar sus criaturas la idea es poder matarlas antes de que te hagan el daño pues esta ira de dios que es instantánea y dices juegos podría llegar a ser buena verdad porque es instantánea la posjo en el turno del rival después de que te hayan atacado dicho el daño pero el hecho de que no puedas matar las criaturas antes de que te hagan el daño la hace mucho peor nunca se jugó es muy mala realmente es muy mala si la probáis no os va a funcionar para nada no si fuese coste 3 ojo oriol buena noche si fuese coste 3 habría que pensárselo podrían volver a reeditar una ira de dios o editar una ira de dios como esa pero de coste 3 a ver qué pasa a lo mejor de coste 3 tampoco se jugaría yo creo que es mucho peor porque debería ser a criaturas atacantes eso ya lo hicieron josep lo hicieron con el naufragio consumado y fue muy bueno os acordáis el naufragio consumado todas las criaturas atacantes las exilia y le pones tierras a cambio al rival y aún así se jugó muchísimo bueno roar of reclamation por 7 de maná mucho maná conjuro cada jugador devuelve todos los artefactos de su cementerio al juego o sea es una carta con un efecto muy poderoso y de hecho ya hemos visto cartas de este estilo en el bloque por ejemplo de saga de urza similares pero no a coste 7 el problema de esta carta es el coste es un coste altísimo es un corte un coste exageradamente alto aunque el efecto es bastante poderoso pero no se jugó no no se jugó esta carta porque no merecía la pena por el coste tanto que tenía y había otras opciones mejores en otros formatos para devolver todos los artefactos del cementerio del juego o cosas similares sky hunter proler por 3 1 3 vuela vigilancia guau terriblemente mala casi ni para formato limitado vale esta carta como ya os comentaba antes ocurría mucho sky hunter skirmisher por 3 1 1 vuela daña dos veces el dañar dos veces os lo digo siempre el double strike el dañar dos veces es una de las habilidades que puede tener una criatura más peligrosas porque todo se dispara cualquier cosa de dopaje que le puedas dar se va a duplicar el efecto o cualquier habilidad de hacer daño también se va a duplicar pero esta carta no se jugó vale esa por 3 en el fondo que pasa que por 3 solamente es 1 1 por mucho volar y por mucho double strike que tuviese y además el color blanco en general en estos años lo pasó bastante mal no además se suma a eso está muy flojete stand firm por un mano blanco instantáneo más 1 más 1 y adivinar 2 por cierto la el concepto adivinar adivinar 2 nació creo que en fifth down no en quinto amanecer si alguien me lo confirma en el chat por fin pero creo que sí creo que el concepto adivinar es cry en inglés nació con fifth down con quinto amanecer creo recordar bien adivinar 2 consiste en mirar las dos cartas del top del mazo y las puedes devolver arriba o abajo del mazo en el orden que tú quieras y como tú quieras cuantas arriba y cuantas abajo lo que tú que prefieras no carta mala por un mano blanco solamente da más uno más uno y me confirma y en el chat muchas gracias quivo toco no aquí hay que efectivamente bueno depende donde lo estéis viendo vosotros depende del dispositivo yo donde estoy viendo el chat lo tengo aquí pero también tenemos el chat de allí bueno carta muy mala vale por un mano solamente da más uno más uno y el adivinar 2 está bien pero no es suficiente para que esta carta sea jugable casi ni en limitado esta sis kokun por 2 encantar artefacto cuidado es un aura que encanta artefactos si os vais fijando en estos detalles veréis que ha habido cambios notorios en la nomenclatura de magic es decir en la forma de nombrar las cosas en la forma de expresar las palabras y la terminología del juego en general entonces en los encantamientos ahora mismo cuando encantan algo en particular se llaman auras y te pone debajo lo que encantan encantan artefactos bueno el caso es que dice el artefacto encantado no puede activar sus habilidades activadas y si es una criatura no puede atacar ni bloquear es un removal esta sis kokun es un removal muy bueno para artefactos vale y que de hecho llegó a ver juego no sé si no creo que a día de hoy se siga jugando porque hay mil cosas mejores que esto pero sí que recuerdo que en el bloque construido de mi rodín se jugaba de banquillo e incluso de base en el bloque construido y no recuerdo si incluso en estándar también se jugaba algo de banquillo porque por dos de mana puedes anular un artefacto ya sea criatura o no vas a anular sus actividades activadas y si es criatura sus ataques no y entonces esos bloqueos entonces es suficientemente justificación como para llegar a jugarlo no es mala del todo esa carta se juega en bloque verás y yo recordaba yo recordaba haberla visto esto recordaba haberla jugado incluso steel shapers gift esta carta sí que vio juego no sé si a día de hoy se sigue sigue jugando en un formato pero es una carta que es que es muy buena por un mana blanco conjuro buscas en tu mazo un equipo lo muestras y lo pones en tu mano y luego barajas el mazo a bueno ya imagino en qué mazo se juega esta carta en en modem se juega el mazo del martillo el martillo este del equipo este sino esa carta ahora es rara y cara así porque estará editada no estará editada en algún fue en algo está editada en la en commander masters estará editada que pasen en commander masters la reeditaron como rara así efectivamente aquí lo tenéis en commander más commander masters la reeditaron como rara efectivamente entonces claro es una carta relativamente difícil de conseguir porque solamente está editada en fifth down que es una colección pequeña que tampoco se debió de vender demasiado y luego en commander masters entonces claro este tipo de cartas acaban alcanzando valores altos no en la hammer time eso la hammer time nunca ha jugado hammer time todavía en magic arena se puede jugar verdad y se juega para buscarse el equipo del combo básicamente steel shaper's gift se juega en mazos de combo que requieren algún tipo de equipo porque es un tutor automático para equipos por un solo mana blanco es súper eficiente muy buena carta en el fondo vale y en su momento se jugaba vales yo lo he visto jugar en bloque en standard y en aquellos años originales de extendido o de moderno después para buscarte un equipo bueno vale para buscarte un yite o para buscarte una espada o cosas del estilo carta que es muy buena vanquish por tres instantáneo destruye la criatura bloqueadora objetivo carta mala porque es muy muy específica y encima ni siquiera es barata cuesta tres si no bloquea la criatura pues no la mata o sea que muy flojida esta carta el dibujo eso sí voy a decir una cosa el dibujo me encanta me encanta este dibujo me parece bastante bastante potente como dibujo venga hemos terminado el color blanco llegamos al color azul pues mateo un saludo bienvenido pasamos al color azul y comenzamos con aquire por 5 conjuro que dice busca en el mazo del oponente objetivo en busca en el mazo del oponente objetivo un artefacto y lo pones en juego bajo tu control y ese jugador baraja el mazo vale aquire se jugó muchísimo en el bloque de mi rodín y en estándar porque porque había mazos que jugaban criaturas artefacto gigantes como por ejemplo el bosch iron golem como por ejemplo el el coloso el cómo se llama este el el que tenía el 11 11 el que costaba 11 ir un 11 11 o el ángel de platino es decir se jugaban algunas criaturas artefacto realmente muy potentes que podías robar con esta cuadra y ponerles el juego bajo tu control el coloso de acero oscuro eso no me sale la palabra el coloso de acero oscuro coloso de acero oscuro bosch iron golem ángel de platino por ejemplo también podía robar duplicantes yo que sé se juegan muchos artefactos muy buenos sobre todo que otros artefactos lo más que me viene a la cabeza teníamos también el el esclavista mental para muchas cosas hombre dan mietan niuda y corte muy buenas bienvenido de mails la ver eso y bueno pues una carta muy buena que se jugó mucho en aquel estándar en un estándar lleno de artefactos lógicamente de banquillo especialmente pero incluso de base lo llegado a ver jugar esto advanced hover ward por 422 vuela muy flojito por 422 vuela que pagando un maná azul no puede ser objetivo de hechizos o habilidades este turno bueno podía ganar velo por un maná azul que se llama vale aquí está escrito no games route vale route es velo pero igualmente por 4 solo es un 2-2 buena que más me da lo que gane si es una caca de bicho es una carta muy mala ni casi ni para limitado artificers intuition por 2 encantamiento puedes pagar un maná azul y descartar un artefacto de tu mano para buscar en tu mazo un artefacto con coste de maná uno o menos mostrarlo y ponerlo en tu mano y luego barajar el mazo obviamente esta carta es buena y recuerda haberla visto jugar además en varios formatos no solamente en el bloque o en estándar sino incluso en formatos tipo legacio vintage en su momento lo que antiguamente pues sería el tipo 1 o el tipo legacio en estos años yo creo que aún no había legacio en estos años yo creo que aún se llamaba tipo 1 y medio si no recuerdo mal porque porque esto es un tutor para artefactos baratos si de coste uno o menos pero es que de coste uno o menos teníamos por ejemplo el engrampa cráneo mientras fue legal claro teníamos por ejemplo los moxes el mox de diamante mox de cromo teníamos solrin teníamos black lotus yo que sé mil cosas que se te pueden venir a la cabeza y luego mazos de sinergias y de combos con todo esto no así que teníamos muchas muchas cartas que hacían sinergia con esta carta beacon of tomorrow's aquí tenemos el beacon azul ya hemos visto antes el blanco vamos a ver el blanco duplicaba tus vidas y luego se baraja el azul el jugador objetivo gana un turno extra después de este y barajas el beacon of tomorrow's de nuevo en tu mazo no recuerdo haber visto jugar nunca este beacon of tomorrow's vale pero no deja de ser un time walk no deja ser una carta de efecto ganar un turno extra y eso es muy poderoso el problema de por qué no se jugó en aquel estándar o en aquel bloque esta carta es que costaba 8 y no había muchas formas buenas de rampe arte como para con seguridad poder jugar esto fácilmente no pero pero siempre que una carta puede ganar un turno extra es una carta tener en cuenta en magic no sé si se habrá jugado como en algún otro formato en algún combo o alguna cosa del estilo pero seguro no me estrenaría que esto se hubiese llegado a jugar vale de hecho el estándar de hace dos o tres años el de magic arena cuando nació magic arena de hace tres años estaba completamente roto por un time walk una carta de este estilo que costaba 7 y también se barajaba en el mazo de igual manera no era instantáneo también era un poquito mejor que esto era coste 7 era instantáneo esto cuesta 8 es conjuro pero el mismo efecto y la que os estoy diciendo la tuvieron que prohibir en estándar era una carta rotísima no este era peor desde luego que era mucho peor blink mod infusión por 14 de mana o sea 12 y 2 azules instantáneo con afinidad por artefactos enderezaba todos los artefactos y esto sí que lo he visto jugar el blink mod infusión sí que lo he visto jugar en mazos de artefactos o en tipo 1 incluso porque es factible en mazos de combo mazos de sinergias llegar a meter 8 10 12 artefactos en mesa girarlos para sacar mana de alguna manera y por dos azules volver a enderezar los todos diréis esto es una locura pues lo he llegado a ver jugar esta carta blink mod infusión yo no sé si luego a posterioridad a día de hoy se seguirá jugando algún lugar o sea jugado después admiris en commander se ha jugado porque era en commander todo vale y como enderezas todos los artefactos enderezas los tuyos los de tu compañero los de los rivales y todos claro ahí ya sí que entonces esa esta carta empieza a ganar un poquito más de enteros no bueno no recuerdo que se no se no recuerdo que fuese una carta buena ahora mismo pero sí que recuerdo haberla llegado a ver jugar es una burrada y como digo afinidad por artefactos hace que al final la puedes llegar a jugar por sólo dos azules vale es difícil pero es posible y enderezar un montón de artefactos que hacen un montón de habilidades o que dan mana pues también es bastante útil o bueno con mana infinito de hecho antes os he comentado un mazo de un combo de mana infinito con una carta blanca no para que tenemos el bringer of the blue down el bringer azul no recuerdo cómo se llama en español del despertar azul del amanecer azul bringer no recuerdo cómo tradujeron lo de bringer en el español pero vamos del despertar azul la cuestión lo que no recordaba es que todos costaban 9 de mana al el blanco costaba 9 el azul cuesta 9 en interpreto que todos cuestan 9 pero también se pueden jugar pagando 5 1 de cada color no se jugaron por la dificultad para juntar esas tierras coloras en aquel estándar no había tierras dobles ni triples ni había esas cosas casi todos los mazos eran monocolores de un solo color o como mucho dos 5 5 arroya todos eran 5 5 arroya todos estos bringers y dice este al comienzo de tu mantenimiento puedes robar dos cartas a dalí los llamaron a dalí después de ser a dalí del del amanecer azul podría ser a dalí mes me cuadra me gusta la palabra ahí puede ser si no en esta época diseñaban las cartas muy estéticamente aún malas muchas son bonitas casi todas eso sí que es cierto bueno cartas malas como digo no se jugaron muy costosas y esto al final solamente es para robar dos cartas extras en tu mantenimiento nada más condescend el condescender un contrachizo muy bueno que en aquel en aquel formato bloque de mi rodín y en aquel estándar se jugó muchísimo todos los mazos con azul de counters llevan 4 condescend de hecho él estuvo a punto a punto esto a esta jugada de ganar un ptq para jugar un protour en aquella época y me ganaron me ganaron por un condescender si no me lo llegan a tirar habría ganado esa partida y me habría ido a un protour así tal cual esta carta fue editada por primera vez en esta colección en feed down y luego ha sido reeditada en un par de ocasiones más o si no alguna versión de ella no contrarresta el hechizo objetivo a menos que su controlador pague x más cuesta x y azul así que si pagas dos de mana el rival tiene que pagar uno más y si no el hechizo se contrarresta y además tiene adivinar dos con lo cual te da la posibilidad de manipular un poquito la biblioteca era un buen contra hechizo para estándar y se jugó mucho como os digo disruption aura x 3 encantar artefacto el artefacto encantado tiene al comienzo de tu mantenimiento lo sacrificas a menos que pagues su coste de mana no es una buena forma de eliminar artefactos es un poquito caro 3 de mana y además el rival puede elegir pagar el mana y que no se le muera el artefacto si es muy valioso para él así que disruption aura es un anti artefactos que no hace nada si el rival quiere por tanto es un mal anti artefactos ni siquiera casi para limitado early frost por dos instantáneo endereza no gira perdón gira hasta tres tierras objetivo y esta tontería de early frost se jugó en aquel formato estándar no sé si en algún otro formato se habrá jugado pero había un mazo de denegación del mana vale en aquella en aquel estándar entonces en tu mantenimiento antes de robar te giraban las tres tierras que tuvieses para que no pudiese sacar maná y no pudiese jugar cosas entonces había un mazo de denegación de maná que hacía que te bloqueaba la partida no robas muchas cartas pero no podías jugarlas porque porque había min aullante o y cosas de esas entonces ambos jugadores robaban muchas cartas pero tú lo que hacías con early frost y otras cartas similar a estas le girabas las tierras arriba para que no pudiese jugar nada en su mantenimiento y al final no podía hacer nada porque tú seguías robando early frost y cosas del estilo vale un mazo súper potente este mazo sí que merecería la pena traerlo al canal un día y explicarlo carta por carta porque era una locura de mazo un mazo que le daba de robar cartas al oponente pero no importaba porque le giraba las tierras y le impedía jugarlas una locura de mazo y esta carta se jugaba en ese mazo aunque puede parecer una tontería ice of the watcher por tres encantamiento siempre que juegues un instantáneo o un conjuro puedes pagar un maná adicional si lo haces adivinas dos obviamente no merece la pena has gastado una carta para que a partir de ahí puedas pagar más maná simplemente para añadir adivinar dos a las cartas no merece la pena solamente los instantáneos o conjuros pero has perdido la carta digamos pierdes la carta esto es un encantamiento que se queda en mesa es una carta perdida que no la vas a recuperar solamente vas a mejorar un poquito tus robos fold into ether por cuatro instantáneo contraresta el hechizo objetivo y si lo haces el controlador de ese hechizo puede poner una criatura de su mano en juego pues este es posiblemente uno de los peores contrahechizos de la historia de magic vale quien querría jugar un fold into ether imagínate pues te contraresto o tu lo que sea y el rival dice ah me dejas jugar entonces una criatura gratis pues toma te meto un coloso en mesa o te meto lo que sea cualquier burra de criatura en mesa vale es un counter muy malo encima es que cuesta cuatro dónde está el combo del fold into ether no sé si se habrá jugado de esa manera alguna vez pero te contrarestas tu propio hechizo y puedes poner gratis una criatura en mesa ahí sí que lo he visto espérate es que ahora que lo pienso sí que lo he visto cuál es esto el fold into ether te puedes contrarestar un hechizo tuyo y poner una criatura gratis en juego directamente no ese es el combo no te puedes poner una criatura de coste 20 si quieres en mesa directamente gratis con este fold into ether ese sería el combo pero pero más allá de eso la verdad es que como counter como counter si tú lo que quieres es contrarrestar una carta del rival es el peor counter de la historia eso está claro se puede buscar combo con él overward sweepers por 8 de maná por 8 es muchísimo maná para un 5 o 6 vuela nada más cuando entran en juego puedes volver dos criaturas a las manos de sus propietarios es carísimo para el efecto que tiene o sea solamente subir las criaturas del rival a la mano si las tienes y no las tiene ni siquiera sube nada has pagado 8 de maná para solamente un 5 o 6 bueno no quizás ni siquiera para formato ilimitado porque es demasiado caro in to thin air por 6 instantáneo a final por artefactos es decir que no puedes llegar a jugar con un solo maná azul devuelves un artefacto a la mano de su propietario la carta no es mala vale porque es un lanzamo no un boomerang por un solo maná azul pero solamente devuelve artefactos tuyos o del rival y requiere afinidad realmente no merece la pena porque hay cartas idénticas o casi idénticas a esta por el mismo maná prácticamente que no tienen el requisito ni de la afinidad por artefactos ni el requisito de que sea un artefacto específicamente entonces por eso la carta no es demasiado buena plasma elemental por ojo por 6 de maná un 4-1 buf terrible si es imbloqueable y que muere con cualquier toquecito de punto de daño de cualquier cosa que te puedan hacer y solo pega a 4 has invertido 6 de maná una carta carísima para su coste o sea para su coste no hace nada prácticamente es muy floja y muy mala el cumulox el cumulox sí que se jugó se jugó una affinity muy muy buenas noches recomendaciones que nos escribe desde cuba un saludote enorme nos encanta mucho magic pues me alegro de que estéis por aquí bueno entonces el cumulox como decía esta carta sí que se jugó por 8 que es mucho pero tiene afinidad por artefactos es un 5-4 vuela entonces en un mazo como affinity que junta 6 artefactos en mesa muy rápidamente es por dos manás azules un 5-4 vuela y el cumulox sí que había juego en ese en esos tiempos en las afinities no esos mazos de artefactos y de criaturas voladoras como por ejemplo este caso no el caso del cumulox ser un visions ser un visions es una carta muy buena ser un visions es uno de esos manipuladores de bibliotecas rotísimos diréis no porque va a estar tan roto si bueno por un maná azul robas una carta ya está o sea tampoco es para tanto y luego adivinas dos y que no es para tanto para el problema de ser un visions y de los mazos de combo es que por un maná por un solo maná profundizas tres cartas en el mazo vale la que robas y otras dos más que adivinas entonces para un primer turno en el que normalmente un mazo de combo tampoco va a hacer nada del otro mundo isla ser un visions miro tres cartas vale o profundizo tres cartas en el mazo ayudan muchísimo ayudan muchísimo muchísimo los mazos de combo y además que no solamente había una carta de coste 1 como esta roba cartas sino que hay varias había varias había tres o cuatro cartas buenas brainstorm optar bueno pre orden etcétera etcétera entonces al final muchos mazos de combo con azul lo único que hacían era jugarse 12 o 16 copias de cartas de coste 1 que te permitían manipular biblioteca y al final en el tercer turno tienen exactamente las cartas que necesitaban en mano y combaban de forma prácticamente automática ser un visions es muy buen roba cartas se jugó mucho lógicamente en su momento y se ha jugado siempre en todos los formatos en los que ser un visions ha estado disponible pues prácticamente se ha jugado bueno quizás en vintage no quizás en pintas no porque ha habido roba cartas mejores o incluso en legacy tampoco porque hay roba cartas mejores como el brainstorm por ejemplo pero en formatos como modern standard bloque de mi rodín etcétera ser un visions se ha jugado muchísimo en roba cartas muy bueno además era común estar editado estar editado estar editado en ediciones por ahí de estas randoms como estar editado en commander 2021 conspiras y los mazos de commander de de forgotten reams en jump start 2022 modern masters pero no estar editado en ninguna colección de standard no lo sabía pensaba que sí que había estado editado en standard pero no esta carta espectral shift uy esta carta que le pasaba con esta carta a ver por en color azul eliges una o las dos opciones si pagas el coste adicional del entrelazar por cierto aviso dibujo de john abon si lo miramos en grande ahí lo tenéis el dibujo espectacular de john abon bueno eliges una ola o las dos opciones que tiene primera opción cambias el texto de uno de un hechizo objetivo o de un permanente cambiando todas las referencias a una tierra básica por otra tierra básica o cambias el texto de un hechizo o permanente viendo todas las referencias de un color por otro color o las dos cosas si pagas cuatro en total por él espectral shift es una de estas cartas que no hace nada literalmente no hace nada hasta que encuentras un mazo en el que simplemente por el mero hecho de cambiar las referencias a un tipo básico de tierra o un color las cartas hacen algo es que recuerdo que este espectral shift lo he visto jugar en algún mazo pero no no sé yo si ahora mismo tiene algún tipo de utilidad o realmente fue competitivo no recuerdo que fuese competitivo en ningún caso vale como digo pero sí que recuerdo haberlo visto jugar en algún en algún mazo ah bueno sí coleccionistas de john abon ha habido varios ellos ya conocido también algún otro coleccionista dibujan de dibujos de john abon o de algún otro dibujante en particular tod courier por 2 1 1 robas una carta descartas una carta de tu mano vale este es un efecto luter como el merfolk luter el merfolk luter se jugó mucho en su estándar pero sobre todo porque estaba había mazos de combo de sinergias de cementerio reanimator de cementerio entonces robar descartar para una reanimator es una gozada y además también estaba el mazo madness el mazo de demencia que consistía en descartar cartas y luego jugarlas con demencia al descartarlas pero el thought courier cuando salió en esta colección era una carta que llamaba mucho atención porque recordaba al merfolk luter pero no había tantas sinergias ni de cementerios ni había demencia ni nada entonces por eso yo no recuerdo que se jugase el thought courier pero no es una carta mala como digo estos estos looters estos de robo descarto son buenos sobre todo el limitado pero incluso han construido si el metajuego lo pide si hay sinergias de cementerio y cosas de ese estilo no recuerdo que se jugase aunque le tengo mucho cariño a esa carta trinket mage esta carta sí que ha sido muy importante y se ha jugado muchísimo en todo y esta sí que se ha jugado en todos los formatos vintage legacy modern estándar bloque de mi rodín porque por tres es solamente un 2-2 vale pero cuando entra en juego buscas un artefacto en tu mazo de coste uno menos y te lo pones en mano por tanto que busca esto busca black lotus haces dos por uno de forma automática trinket mage a mi black lotus trinket mage a mi soul ring trinket mage a mi skull clan por ejemplo el gran pacraneo o a cualquier otro artefacto de coste uno o menos y por cierto además os aviso recuerdo que en este estándar teníamos las tierras artefacto y las tierras artefacto son de coste cero así que con el trinket mage te podías buscar incluso una tierra esta carta era muy buena no esta carta es muy muy buena y se ha jugado como digo en muchísimos formatos buscar cualquier artefacto de coste uno o menos es buscarte cartas muy buenas de hecho las mejores cartas de la historia del juego son artefactos de coste uno o menos bueno por ejemplo las bombachizos la bombachizo de pirita la bombachizo de deter las bombachizos que vimos en mi rodín están aquí también de coste uno no las podrías buscar vedalken mastermind por dos un 1-2 pagando un manazo y girándolo devuelve un permanente que tú controlas a tu mano esta carta tiene utilidad de acuerdo lo que pasa es que bueno es simplemente para volverte cartas a tu mano que al entrar en juego hacen cosas entonces te las quieres subir para volver a rejugarlas es una carta que bueno no merece mucho la pena porque hay otras formas de sacar ventaja de las cartas con habilidades de entrar en juego pero al menos que sepáis que podría tener esta utilidad en limitado por ejemplo este tipo de cartas en limitado son auténticas bombas porque limitado como es un formato más lento te da tiempo a subirte cartas a la mano volver a jugarlas y sobre todo disparar sus habilidades de entrar en juego carta muy buena para limitado pero que para construir normalmente no acaban de ver el juego porque hay opciones mejores no beacon of unrest por 5 conjuro el beacon negro que hacía devuelve un artefacto o criatura del cementerio al juego bajo tu control y luego lo barajas en el mazo yo creo que este beacon of unrest el reanimador el faro negro este yo diría que sí que se jugó es un reanimador de coste 5 tampoco es que sea la bomba no no es que sea una locura pero yo yo creo recordar que sí que se jugó este reanimador de coste 5 bueno no sé no recuerdo muy bien no me parece muy bueno porque los reanimadores para mi gusto si pasan ya coste 4 ya son un poquito meh si no tienen algún extra muy bueno no blind creeper por 2 es un 3-3 siempre que un jugador lanza un hechizo gana menos uno menos uno hasta el final del turno este bicho que hiciera por 2 es un 3-3 pues no este bicho se muere se muere siempre o sea lo he visto jugar y se muere se se muere porque cuentan tus hechizos y los hechizos del rival o sea que como tú lances un hechizo y el rival lance 2 te lo ha matado así de sencillo es una es un bicho que malísimo terrible no hace nada bringer of the black down ahora llegamos al bringer al alí es verdad que se llaman al líder negro igual cuesta 9 es un 5-5 arroya lo puedes jugar pagando 5-1 de cada color y lo importante al comienzo de tu mantenimiento puedes pagar dos vidas si lo haces buscas una carta y te la pones en en el top de tu mazo vale ni siquiera la pone en tu mano pues bueno es una hace el efecto exactamente igual que el vampiric tutor el vampiric tutor costaba un mano negro era instantáneo pagabas dos vidas y buscabas cualquier carta en tu mazo y la dejaba en el top del mazo hace exactamente lo mismo que un vampiric tutor como digo son muy caros y no había no había facilidad para jugar los cinco colores en aquella época y no recuerdo que ningún adalid ningún bringer de estos se jugase cacling imp por 4 2-2 vuela uah qué mala es por 4 es un 2-2 vuela lo giras y hace que un rival pierda una vida vale o sea o atacas de 2 o le haces perder uno casi mejor que atacas de 2 no carta muy mala muy mala de secretion elemental vale esta carta es de las que nos voló la cabeza cuando salió porque no era nada habitual que por 4 de maná te encontrases un 8-8 entonces llamaba mucho la atención hoy en día es que cada colección te sacan cartas que cuestan 4 y tienen 8 de poder como si como churros como si no hubiesen mañana bueno por 4 es un 8-8 que además tiene inspirar temor la habilidad fear o inspirar temor quiere decir que no puede ser bloqueado excepto por criaturas negras o por criaturas artefacto siempre que un jugador lanza un hechizo tienes que sacrificar una criatura ya seas tú el que lanza el hechizo o el rival o sea le estás dando al rival la posibilidad de matar todas tus criaturas incluida esta araña no es una araña es un elemental por cierto no es una araña es un elemental o sea el rival solo bueno el rival o tú vale o sea si tú lanzas hechizos tienes que sacrificar criaturas si el rival lanza hechizos tienes que sacrificar criaturas o sea es un bicho tan malo que te hace perder la partida prácticamente o sea te hace hace que te obliguen a sacrificar tus propias criaturas no hace nada es malísima batatita warrior muy buenas por cierto muy buenas noches a todos los que estéis por aquí por el directo que ha empezado con un par de problemillas técnicos que hemos tenido problemas de conexión al principio que nos ha pegado unos lagazos a internet que parece que ya está resuelto vamos por la carta número 45 de 165 de quinto amanecer fifth down colección que salió en junio del 2004 y bueno ya hemos visto unas poquitas cartas buenas blancas unas poquitas cartas buenas azules en el color negro creo que aún no hemos visto ninguna carta buena todavía pero ya ahora ya ahora irán llegando ahora irán llegando no de boring shadow por dos instantáneo destruye la criatura objetivo no puede ser generada pero tú pierdes vidas igual a la resistencia de dicha criatura no recuerdo haber visto este este anticriaturas haberlo visto jugar porque te puede hacer perder muchas vidas y al final pues eso es un hándicap y había otros anticriaturas mejores yo creo que este anticriaturas no se jugó en aquel estándar y por tanto no se jugó nunca en ningún formato casi ni en formato limitado es bueno tampoco dross crocodile que mala es por cuatro solo es un 5-1 es decir muere siempre ante cualquier posible bloqueo y por supuesto cualquier posible daño por pequeño que sea también lo va a matar este tipo de cartas son muy malas y esta carta es mala incluso en limitado no juguéis cartas así en limitado porque no daría ninguna parte evan drake por 3 3 3 vuela siempre que un jugador lanza un hechizo pierdes una vida ojo si lanzas tu hechizo pierdes vidas si lo lanza el rival pierdes vidas este evan drake que por 3 solamente es un 3 3 vuela o sea tampoco es una bomba te va a hacer perder la partida ya te lo digo yo porque si quieres jugar cosas vas a perder vidas y si el rival juega cosas vas a perder vidas o sea vas a perder muchas más vidas de las que vas a quitar no merece la pena en absoluto y además os lo digo porque yo creo que en la presentación de quinto amanecer de fifth down yo creo que jugué el evan drake y perdí más partidas de las que gané por su culpa endless whispers por 4 encantamiento esto a ver cada criatura estaba leyendo a ver si tenía si era un aura pero no lo es cada criatura tiene cuando esta criatura va a un cementerio desde el juego eliges un oponente ese jugador pone esa criatura desde el cementerio en juego bajo su control al final del turno vale básicamente cuando mis criaturas mueren las controla el rival después cuando mueren las criaturas del rival paso a controlarlas yo yo no recuerdo que esta carta se haya jugado nunca y es una de esas cartas con efecto simétrico que a veces no hacen nada porque si el rival no juega criaturas no hace nada y si tú juegas criaturas y el rival te las mata es el rival el que las gana obviamente tú no puedes jugar esto si juegas criaturas de acuerdo y dices no pero luego matas las actores del rival te las quedas tú para eso te metes una ira de dios tejas de tonterías vale porque es gastar una carta en el des whispers y luego cartas en matar las criaturas del rival por tanto al final es gastar dos cartas bueno si te las quedas tú pero tampoco es tan importante ese efecto y además siempre tienes la posibilidad de que no juega de criaturas el rival y esto no haga nada casi ni para el banquillo merece la pena no pill with fright por cuatro conjuro el oponente objetivo se descarta dos cartas de su mano y adivinas dos un quita cartas malo de coste alto coste cuatro el adivinar dos no es suficiente para justificar la carta casi ni para formato limitado aunque formato limitado no es tan terriblemente mala no a ver qué pone ahí flash grafter a ver no había leído bien déjame ver un poquito de agua uy qué sed vengo de comerme unas unas coxiñas sabéis lo que son las coxiñas he estado en un restaurante brasileño en un brasileño he comido coxiñas y me he comido una hamburguesa de bacon que llevaba 12 kilos de bacon y claro eso da una sed terrible vengo de dos descartas un artefacto de tu mano y gana más dos más dos hasta el final del turno pues este tipo de cartas a veces son peligrosas porque si te descartas siete artefactos por ejemplo pues gana más 14 más 14 no es ninguna tontería poca broma con esto pero no recuerdo haber visto jugar nunca esta carta sinceramente no nunca ha sido buena y nunca ha encontrado su mazo yo ni almorzado si una fritura rellena de pollo si eso es justo rafael españa también se ha comido dos coxiñas está perdiendo españa jugaba españa era eso el partido amistoso que decíais lose hope lose hope por un mano negro la criatura objetivo tiene menos uno menos uno hasta el final del turno y adivinas dos creo que esta carta algo de banquillo se jugó contra mazos de criaturas pequeñas porque bueno por un mano negro si matas una criatura pequeña a velocidad instantánea adivinas dos algo es algo no es mala del todo pero depende siempre del mazo del rival si el mazo del rival o si el metajuego no tiene criaturas pequeñitas pues no merece la pena el lose hope lógicamente mefri dos vampire y este mefri dos vampire se jugaba a ver a ver a ver uy me acaba de venir me acaban de mirar a la mente recuerdos terroríficos de esta carta por seis es un 3-4 vuela vampiro que dice cada criatura que tú controlas es un vampiro en adición a sus otros tipos de criatura y siempre que hace año de combate a una criatura le pones un contador más uno más una pues no es muy mala no sé por qué me ha venido a la cabeza esta carta es muy mala pero como que pensaba que era una de estas cartas que definió el forma no no esta carta no se jugó no no esta carta es mala por seis de mana solo es un 3-4 vuela le habré confundido con otra con otro mefidros lo de mefidros hay varios vale entonces podríamos buscar los mefidros y seguramente pincho mefidros a ver que me salen de mefidros seguro que sale algún mefidros que es bueno que es el que yo he mezclado ah pues pues no que raro porque porque estaba yo recordando este mefidros yo no recuerdo que esto se jugase en uñas y dientes ah es que se jugaba vale gracias lican tienes razón es que yo recordaba esta carta se jugaba digo no va a ser otro mefidros pero no es que era este y por qué se jugaba esto en uñas y dientes pero sí que se jugaba en uñas y dientes ah con triskelion es verdad hace combo con triskelion claro como no había caído hace combo con triskelion el triskelion le quitas un contador más uno más uno y hace un punto de daño a cualquier objetivo vale entonces si haces daño a una criatura yo por eso decía lo de las pesadillas os lo juro cuando he visto este dibujo he empezado a tener si alucinaciones y pesadillas digo yo por qué esta carta me parecía que era tan buena y la he leído me parecía tan mala claro tenía combo con el triskelion mataba a todas las criaturas era combo infinito entonces con el uñas y dientes te buscabas triskelion mefidros y si el rival tenía 54 millones de criaturas en mesa las matabas todas porque con el triskelion hacías un punto de daño le quitabas un contador más uno más uno pero el mefidros le ponía de nuevo el contador más uno más uno de modo que hacías pipipipi y las matabas todas estrés postraumático o sea yo no me acordaba no me acordaba del combo de la carta del triskelion del uñas y dientes y nada pero cuando mi mente ha visto el dibujo he dicho aquí pasa algo aquí pasa algo con esta carta le leí y te he dicho solamente es un 3-4 bola por 6 que al hacer daño a criaturas le pones un contador más uno más uno que raro esto no hace nada sí 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 que lo hacía entonces dice eso el mefidros dice que siempre que una criatura tuya haga daño a otra criatura le pones un contador más uno más uno y vuelvo a repetir entonces con el triskelion al triskelion le puedes quitar un el triskelion entra con 3 contadores más uno más uno le puedes quitar uno para hacer un punto de daño entonces como hace un daño a una criatura le vuelves a poner un contador más uno más uno de modo que hace un daño le quitas para hacer un daño pues le pones otro le quitas, le pones, le quitas, le pones infinitos puntos de daño con el mefidros hey que pasanina monchakai bienvenido mira seguro que tú te acordabas mira nen lo que me ha pasado he visto el mefidros vampire tú jugabas uñas y dientes o lo jugaste ¿verdad? sí sí tú jugaste uñas y dientes me acuerdo ¿no? en el ptc que jugamos en córdoba me parece ¿no? entonces tenía combo y yo cuando he visto esta imagen he dicho mefidros vampire y empecé a tener así como como unos espasmos extraños y diciendo ¿por qué? porque esta carta me ha provocado un terror aquí terrible yo no sé por qué era ¿no? y ya alguien ha dicho uñas y dientes y si mefidros eso siempre que una criatura hace daño a otra criatura le pones un contador más uno más uno y con triskelion como va con triskelion ponías un triskelion en un mefidros en mesa el triskelion hace un daño a una criatura le quitas un contador más uno más uno pero con el mefidros le pones un contador más uno más uno de modo que tienes infinitos daños repartidos con el triskelion y el mefidros vampire y además tú lo jugabas no pero yo creo que la versión que tú jugaste en aquel PTQ todavía no todavía no había salido fifth down yo creo o sí había salido fifth down pero no se jugaba el mefidros con el triskelion el combo yo creo que se salió se vio después ese combo aún no se jugaba ¿no? ya se había salido fifth down me acuerdo porque estaba la testigo eterna ¿verdad? que conseguimos ahí el día del torneo bueno sigo sigo que me he vuelto un poquito loco Moriok Rigger por 3 es un 2-2 que siempre con un artefacto o un cementerio desde el juego puedes ponerle un contador más uno más uno y este Moriok Rigger se jugaba en Affinity ¿por qué? porque es que era una locura por 3 es un 2-2 pero con una TOG o con un devastador alco ligado te comías todos tus artefactos te comías 4, 5, 6 artefactos y esto ganaba 4, 5, 6 contadores más uno más uno así que por 3 de mana tenías un 7, 7, 8, 8, 9, 9 o lo que fuese este Moriok Rigger sí que se jugaba en Affinity por ejemplo Knights Whisper este robacartas se ha jugado muchísimo se jugó en Bloque se jugó en Standard se ha jugado en Modern en Legacy lo he visto jugar por 2 robas 2 si pierdes 2 vidas pero no importa porque has robado 2 cartas por solamente 2 de mana y eso es razón suficiente seguramente a día de hoy ya no se jugaría el Knights Whisper porque ahí roba cartas mejores pero en aquellos tiempos por 2 de mana robar 2 a pesar de perder 2 vidas era suficientemente bueno como para que veáis hay bastante juego en muchos formatos Ning Grotesque por 7 es un 3-6 que gana más uno más cero porque el artefacto que controles carta malísima porque tener que pagar 7 de mana da igual que pegue 3 o que pegue 33 has pagado 7 de mana por una criatura que no tiene ningún tipo de evasión ni arrollar ni ninguna historia de hecho los mazos de artefactos de aquellos tiempos los mazos Affinity por 1 mana o por 0 mana o por lo que fuese o por 2 de mana tenía criaturas que pegaban 7, 8, 9 o 10 entonces no era necesario este tipo de cosas que no valen nada Plunge into Darkness esta carta se jugaba muchísimo sobre todo en Mirrodin en el bloque de Mirrodin en una Monoblack que había pagas 2 a velocidad instantánea y tiene entrelazar un mana negro es decir puedes elegir una de las dos opciones o pagando el coste de entrelazar eliges las dos opciones por un poquito más bueno pues sacrifica cualquier número de criaturas ganas 3 vidas por cada criatura sacrificada vale o sea la primera parte es para ganar un montón de vidas sacrificando criaturas tuyas pero la otra parte es pagas X vidas miras las X cartas del top de tu mazo y pones una de ellas en tu mano y exilias el resto del juego básicamente a velocidad instantánea simplemente por pagar unas poquitas vidas podías ponerte en mano la carta que necesitases entonces el Plunge into Darkness es este es que ahora que lo estoy leyendo releyendo y viendo no recuerdo exactamente cómo era la idea o cómo era la historia para que esto mereciese realmente la pena ¿no? pero la cuestión es que es una carta que te permitía ganar muchas vidas y también te permitía perder muchas vidas para buscar la carta que necesitases en cada momento era prácticamente un tutor a velocidad instantánea entonces es una carta que sí que se ha visto sí que se jugaba bastante y de hecho me parece bastante buena para otros tipos de mazos esta carta la he visto jugar o la recuerdo haber visto jugar en varios formatos y en diferentes tipos de mazos una carta que es mejor de lo que parece como os digo sinceramente Relentless Rats las ratas esta carta también por cierto nos voló bastante la cabeza porque si no me equivoco es la primera carta de la historia de Magic que hacía referencia al número de cartas legales en un mazo al número de copias de una carta legales en un mazo dice un mazo puede contener cualquier número de cartas llamadas Relentless Rats la carta es mala por 3 es un 2-2 que gana más uno más uno por cada otra criatura en juego que se llame igual ¿vale? entonces es una carta malísima pero los jugadores casuales perseguían el mazo de las 40 ratas se metían 40 ratas 20 pantanos venga ya juega ratas el mazo es malísimo lógicamente porque la rata cuesta 3 hasta el tercer turno no juegas tu primera rata y en el cuarto turno cuando tengas 2 ratas tienes 2-3-3 en el cuarto turno eso no vale para nada pero para los jugadores casuales el hecho de conseguir las 40 ratas era como muy fetiche también y esta carta era carísima era de las más caras de las infrecuentes más caras de la colección a pesar de ser una infrecuente mala porque la gente claro quería sus 8-10-20-30 copias de ella y se agotaban desaparecían por ahí pero vamos la carta es mala nunca he visto un mazo que sea bueno con estas ratas sí que es cierto que ha habido alguna otra rata o alguna otra carta con este mismo texto que sí que puede haber llegado a ser un poquito jugable pero esta en particular no lo fue Shattered Dreams por un mano negro conjuro el oponente objetivo muestra su mano eliges un artefacto y ese jugador descarta esa carta esta carta no me acuerdo pero seguro que de banquillo vio juego contra algún mazo de artefactos específico para quitarle la carta del combo ya sea un esclavista mental por ejemplo es decir un Mineslaver o ya sea por ejemplo un Lanza Skirlast Shattered Dreams es una carta que no es mala como quita cartas pero de banquillo no de base Vicious Betrayal por 5 conjuro como costa adicional sacrificas cualquier número de criaturas para que una criatura objetivo gane más 2 más 2 hasta el final del turno por cada criatura sacrificada de esta manera pues mira mazo de combo complicado de estos que puede poner muchas criaturas en mesa o infinitas criaturas en mesa sacrificas un montón de ellas le das más 40 más 40 a una criatura y ganas con ese ataque pero vamos que hay mil formas más sencillas y mejores de hacer combos y ganar partidas en principio la carta no parece demasiado buena ¿verdad? Beacon of Destruction el beacon rojo el faro de la destrucción que se llama en español esta carta esta sí que recuerdo que se jugó me acuerdo perfectamente porque yo en particular pues la jugaba en mi Big Red de bloque construido de Mirodin por 5 instantáneo hace 5 puntos de daño a cualquier objetivo ya sabéis que este texto está actualizado a día de hoy porque hay más objetivos aparte de criaturas y jugadores y luego se barajaban el mazo se jugaban un par de copias simplemente no es muy buena ¿vale? porque hay que pagar 5 para hacer 5 pero había un problema y es que la Big Red jugaba el devastador no el devastador colgado no perdón el Ark Slugger el paso lento voltaico y entonces ese paso lento voltaico esa criatura te dejaba sin mazo pues con el beacon of destruction no perdías por mazo ¿vale? porque te vaciabas el mazo con el Ark Slugger no voy a volver a explicar cómo es un Ark Slugger un paso lento voltaico lo he explicado muchas veces pero es una criatura que te dejaba sin mazo y entonces tirabas el beacon of destruction se barajaba en el mazo y se quedaba una carta en el mazo y todos los turnos tenías el beacon of destruction era una de las utilidades que tenía en aquel mazo me acuerdo perfectamente si el paso lento voltaico el ferro rojo lo jugabas tú y ya no se jugaba en toda era dentro de ser uno de los mazos más jugados del formato que era la mono red de bloque construido de mirroding todas jugaban un par de copias precisamente por el combo que tenían con el paso lento voltaico te vaciabas el mazo con el paso lento voltaico y luego tirabas el beacon of destruction y era la carta que robabas todos los turnos de modo que ganabas tirando esto cuatro veces a la cara del rival por ejemplo si hacía falta tirarlo cuatro veces la carta no es mala del todo pero ya digo tampoco es muy buena pagar cinco para hacer cinco puntos de daño casi en aquellos tiempos era bueno venga bringer of the red down lo mismo por nueve cinco cinco arrolla lo podías jugar por cinco uno de cada color cosa que no era sencilla al comienzo de tu mantenimiento podías enderezar una criatura y ganar el control de ella hasta el final del turno y darle prisa o sea hacías un amenazar a una criatura del rival esta es quizás la peor de todas porque el efecto es quizás el más flojito de todos y aún así las otras tampoco se jugaron así que esta menos todavía Cosmic Larva por tres otra carta también de estas que destruía bastante nuestra cabeza en estos años era muy raro criaturas que pegasen más de lo que costasen y esta no es que pegase un poquito más es que por tres pegabas siete arrolla además por tres un siete así se arrolla al comienzo de tu mantenimiento sacrificas la Cosmic Larva a menos que sacrifiques ni más ni menos que dos tierras y dirás bueno vale pero si tienes si tienes la posibilidad de jugar tierras es un siete o seis que arrolla por solo tres de mana pues no se jugó vale o sea por lo que fuese la carta se probó se intentó y te mataba a ti antes que es decir te dejaba sin tierras y a lo mejor de hecho lo que ocurría es que tú sacrificabas las dos tierras y cuando ibas a atacar el rival te la mataba y listo te había hecho el tres por uno por todo el morro carta malísima vale porque ya digo si pagas el coste de sacrificar dos tierras le estás prendiendo en bandeja al rival un tres por uno matándote la criatura feedback bolt por cinco instantáneo hace daño a un jugador igual al número de artefactos que tú controlas había formas mejores de hacer daño al rival incluso en el color rojo a velocidad instantáneo independientemente del número de artefactos que tú controlas teníamos la shrapnel blast como se llamaba eso la de metralla la ráfaga de metralla por dos instant hacía cinco puntos de daño sacrificando un artefacto ya está mucho mejor que esto que pagar cinco para hacer X daños es carísimo y muy inútil el cosmic larva con reckless reckless charge pero ya sí pero con reckless charge todo es bueno todas las cartas son buenas con la carga curiosa se llama reckless charge cualquier carta o cualquier criatura por mala que sea de esas pues acaba pareciendo buena con eso planch in the darkness más death shadow por ejemplo esa sí me gusta aquí lo toco ahí sí que me has tocado la fibra sensible con esa purnace well la cría del horno si no recuerdo mal en español por cuatro dos dos vuela pero pagando un mana rojo ganábamos uno más cero hasta el final del turno era una carta bastante buena para mazos rojos agresivos porque solamente era un dos dos vuela pero si tenías cuatro o cinco o seis o siete de mana pues le dabas más seis más siete de ataque y pegabas de seis de siete de ocho esta carta ganaba muchísimas partidas es cierto que muere fácil pero era una inversión bastante bastante eficiente lo jugaban las las monorred agro de aquellos tiempos que se jugaban mucho en el bloque de mirroring aunque yo creo que luego a estándar no pegó el salto esta carta pero una carta muy chula muy bonita siguiente carta goblin brawler por tres es un dos dos first strike que no puede ser equipado wow dijeron a ver qué pega le ponemos a esto es que no lo pueden equipar qué más pero por qué iba por qué ibas a querer equiparlo por tres solamente es un dos dos daña primero encima con una pega o sea carta mala mala donde las haya bueno es goblin es guerrero buenos tipos de criatura pegamos por tres solo es un dos dos y encima le ponen pegas no puede ser equipado mal 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 granulate el granulate se ha jugado de banquillo por cuatro conjuro destruye cada artefacto que no sea tierra con coste de cuatro o menos se ha jugado de banquillo contra bueno contra mazos de artefactos en general vale o sea no hay que darle muchas más vueltas moxes esto rompe moxes soul rings o sea legacy vintage modern en aquel tiempo por supuesto en estándar y en bloque de mirror había muchísimos mazos de artefactos y esto rompía todos los artefactos que no fuese en tierra de coste cuatro o menos una carta que es buena granular shatterstone de los pobres sí efectivamente podríamos decirlo así ¿no? hey Daniel Jesús buen film muchas gracias por esa sub bienvenida a la familia no sé si ha habido antes alguno más no estaba atento no estaba atento a las notificaciones perdonadme espero que no se me haya pasado ninguna por cierto no se han oído no se ha oído bien la notificación voy a mirar a ver si están sonando porque a lo mejor se me ha ido a mí y no están sonando esas notificaciones puede ser puede ser debería sonar pero no han sonado no sé por qué bueno hay un storm por tres encantamiento pagando dos quitas un contador más uno más uno o un contador de carga de un permanente que tú controlas y hace dos puntos de daño a cualquier jugador o criatura es que creo que había un mazo de contadores de carga en esta época o sea a ver vale si voy a intentar ser objetivo en lugar de hablar de memoria esta carta me parece buena esta carta no me parece buena vale así de sencillo es mucho maná vale son tres de maná por el encantamiento más otros dos por quitar un contador más uno más uno o un contador de carga pero tienes que tener esos contadores más uno más uno de carga en algún lugar porque si no no hace nada para hacer dos daños a cualquier tú en Italia vale a cualquier objetivo entonces no es una carta buena porque requiere mucho maná y además tener esos contadores más uno más uno de carga o sea que mucho requisito para el efecto que tiene y lo caro que es carta mala no recordaba que se hubiese jugado sí que había un mazo de contadores de carga pero no jugaba esta carta creo recordar vamos Iron Barb Helion por seis cinco cuatro prisa que no puede bloquear bueno pues carta para formato limitado donde es una carta de relleno tampoco es que sea muy buena porque en limitado es importante que las criaturas puedan bloquear eso de que no puedan bloquear no hace tanta gracia y cuesta seis que ya es mucho maná para una criatura que solo aguanta cuatro por mucha prisa que tenga Clark Clan Engineers por cuatro es un dos dos pagas un maná rojo sacrificas otros dos artefactos para destruir un artefacto o sea que es cara de jugar para ser un dos dos muy cara de activar y destruye un único artefacto carta bastante mala bastante mala sí ni siquiera para un formato plagado de artefactos merecería la pena Clark Clan Ogre porque hay mejores antiartefactos es decir llevamos tres colecciones Mirrodin Dark Steel y Fifth Down viendo muchos antiartefactos mucho mejores que esos esa carta vamos Clark Clan Ogre por cinco solo es un 3-3 pagando un maná rojo y sacrificando un artefacto la que trae objetivo no puede bloquear este turno ojo eh que has pagado cinco de maná para un 3-3 que te obliga a sacrificar artefactos para hacer algo mínimamente bien por cierto el dibujo me encanta el dibujo es una pasada dibujo de Paolo Parente uno de los dibujantes que me gusta pero la carta mala mala con avaricia Magma Giant por 7 de maná 5-5 cuando entra en juego hace dos puntitos de daño a cada criatura y a cada jugador vale hace un terremoto de dos que ya bueno terremoto no porque el terremoto no hace daño a voladoras hace una hace dos puntos de daño cada jugador y a cada criatura no lo han cambiado vale porque podrían haber puesto que hace dos puntos de daño a cada jugador criatura planeswalker o batalla y no lo han cambiado sigue siendo solo a jugadores y criaturas pero vamos pagar 7 de maná por un mísero 5-5 sin arrollar sin prisa sin nada solo por los dos dañitos que puede hacer a criaturas y jugadores es muy muy mala carta muy escasa muy cara Magma Jet uy esta sí que ha visto no tampoco es un Pyroclasm porque el Pyroclasm no hace daño a jugadores pero también lo he pensado el Pyroclasm detonación ignio Pyroclasm se llamó detonación ignio en español Magma Jet Magma Jet se jugó hasta la saciedad en aquel bloque de Mildredin en aquel estándar e incluso ha dado el salto a otros formatos como por ejemplo en histórico en Magic Arena a veces lo ves jugar en Pioneer se ve jugar también en Modern yo creo que a día de hoy ya no se juega el Magma Jet me sorprendería que se jugase pero en su tiempo se jugó yo lo he visto jugar y es una chispa muy simple por dos hace dos a cualquier objetivo vale y además tiene un pequeño extra que es adivinar dos o sea te da un poquito de manipulación de biblioteca además de esos dos puntitos de daño no está mal muy buena carta sobre todo recuerdos porque tampoco es que sea una carta que esté rota o sea prefiero un relámpago antes que esto mil veces pero es una carta que es buena que es jugable para esos formatos de estándar Magnetic Death por un mana rojo instantáneo equipas el equipo objetivo a la criatura objetivo vale o sea puedes equip gratis básicamente es una a ver si es un equipador gratis los equipadores gratis se juegan en Hammer Time no sé si se jugará este no este en particular no lo creo porque esta carta no ha sido reeditada nunca está en Modern es legal en Modern claro porque Fifth Dawn es una colección que es legal en Modern pero no ha sido reeditada nunca esta carta de aquí se juega es buena no es que sea buena es que tiene una sinergia con una carta que la hace buena porque el martillo por sí mismo es malo el del mazo de Hammer Time el martillo es malo y el Magnetic Death es malo pero pum se juntan y surge lo que se llama sinergia y se convierten en una combinación muy buena de dos cartas que cuestan un mana cada una de ellas Hammer Time es un mazo basado en un equipo que cuesta uno y da más diez más diez lo que pasa es que se equipa por diez o algo así entonces con esto lo equipas gratis y ya está el martillo no sé ni cómo se llama no lo juega nunca a ver si un día me pongo y lo juego es que ya va sin hora ¿verdad? Feketerry buenas noches por cierto que no te había saludado creo y Fenix también muy buenas el caso es que el Magnetic Death sirve para eso para equipar equipos imposibles de equipar básicamente y tiene utilidad por tanto Mana Geiser por cinco con Juro agrega un Mana Rojo a tu reserva de Mana por cada tierra girada que controlan tus oponentes este es un acelerador de Mana de los malos 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 porque cuesta muchísimo Mana de acuerdo es carísimo y depende de las tierras que tenga el rival giradas si no tiene tierras giradas esto no hace nada así que carta terrible la idea sería girárselas al rival pero pagas cinco cuántas tierras va a tener giradas el rival para que le saques partida a esto este es un acelerador de Mana malo muy malo muy caro y que no sabes lo que va a hacer ¿no? ah te saludé al principio jaque terrible vale pues no es que antes cuando antes de empezar el directo ya te vi y dije voy a saludarle que me hace mucha ilusión verlo por aquí hey Bruno Velázquez muy buenas también bienvenido terminando la jornada de la universidad pero este directo es mi recompensa jornada de universidad buen posavasos el de antes sí en commander y con mucha suerte para que digas eso tiene que ser muy mala la carta Reino of Rust por cinco instantáneo eliges una o las dos opciones si pagas cuatro más es decir si pagas el coste de entrelazar haces las dos opciones o sea por el módico precio de nueve de mana haces las dos opciones destruir un artefacto y destruir una tierra uuuh a ver tiene la ventaja de que es instantáneo oye por cierto la carta la carta que presenté yo en Caldeim ¿os acordáis de la carta que presenté en Caldeim? es que no me acuerdo ni como se llama la carta que presenté yo a ver si la encuentro en Magi la carta que presenté yo en Caldeim ¿alguien se acuerda del nombre de la carta? no me acuerdo como se llamaba era como esto pero costaba cuatro por cuatro instantáneo rompía artefacto o tierra una de las dos pero costaba solamente cuatro maná instantáneo y ni siquiera se llegó a jugar no recuerdo el nombre de la carta tendría que buscarla tendría que intentar localizarla porque ahora mismo no me acuerdo como se llamaba no lo estoy buscando aquí en la otra pantalla a ver si así rápidamente me surge pero no me sale bueno el caso que esta es muy mala vamos refiriendo es una cantidad de maná absurdamente alta buenas Diego buenas noches bienvenido a ver consulta el análisis de profecía invasión etcétera nunca lo he visto no todavía no es que me tocaba hacer profecía el análisis de profecía pero pegué el salto a mi rodín ¿por qué? porque me apeteció hacer mi rodín pero una vez que hagamos third down para la semana que viene posiblemente hagamos profecía y para la siguiente semana posiblemente nos vendamos en el bloque de invasión la reinde antes se jugaba en ponza esto en ponza no no creo vamos espérate destruye artefacto o tierra o incluso ambas cosas oye pues ahora que lo dices sí que me llega a sonar un poco que se hubiese llegado a jugar eh cuidado podría ser podría ser algo que dices porque en ponza roja verde ¿no? era muy fácil jugar pagar 5 de maná por una carta de este estilo y tenía la versatilidad de ser instantáneo y de poder romper también artefactos oye pues ahora que dices sí que puede ser que se llegase a jugar pero vamos muy muy puntual ¿vale? o sea no es una carta que sea buena realmente sino que justo coincide un mazo que la podía más o menos aprovechar y le merece la pena en un metajuego como ese ¿no? bueno seguimos reversal of fortune por 6 conjuro el oponente objetivo muestra su mano y puedes copiar un instantáneo o conjuro que tenga en su mano y lanzarlo gratis pero gratis entre comillas porque has pagado 6 para ver una mano en la que no sabes lo que hay ¿vale? otra carta de estas malas ¿no? una carta que por cierto hoy en día seguramente no pasaría el corte del filtro de control de wizards of the coast por el dibujo demasiado sugerente screaming fury por 3 conjuro la criatura objetivo tiene más 5 más 0 y prisa hasta el final del turno mucho maná para prisa y más 5 más 0 a velocidad de conjuro nada más mala carta también spark elemental wow y esta carta sí que ha visto muchísimo juego durante muchísimos años en bloque en estándar en modern de hecho cuando empecé a jugar modern cuando volví a jugar modern otra vez después de un tiempo de parón ¿qué me hice? pues una monored agro y ya spark elemental por un mana rojo 3-1 arrolla prisa al final del turno lo sacrificas así que básicamente por un mana rojo hacías 3 era como un relámpago y ya está lo juego un mana rojo toma 3 a tu cara y es suficientemente bueno yo de hecho creo incluso que se jugaba en legacy en los mazos rojos estos agresivos hace ya muchos años ¿no? pero se ha jugado demasiado buena como para no jugarla de hecho lo que ocurría llegó un punto en legacy o en modern que los mazos monorrojos llevaban todo cartas que por 1 hacían 3 ya sea porque son chispas como el relámpago o ya sea porque son como spark elemental bullshock sorcerer vale estas bullshock sorcerer se jugó mucho en este bloque de mirroding y en ese estándar de mirroding de hecho yo recuerdo haberla jugado bastante por 3 es un 1-1 prisa ¿vale? pero nunca ibas a atacar con ella porque la podías girar para hacer un daño a cualquier objetivo ¿vale? y se jugó mucho se jugó mucho porque mataba criaturitas pequeñas tenía prisa bueno era un hechicero pródigo es que era un hechicero pródigo era un hechicero pródigo pero tenía prisa y eso lo hacía mucho mejor que un hechicero pródigo y se jugó mucho en los rojos agresivos como os digo una carta bastante bastante jugada all suns down por 5 conjuro por cada color devuelves hasta una carta de ese color de tu cementerio a tu mano o sea es un regrowth masivo esta carta sí que ha visto algo de juego en mazos con cartas multicolor porque te podías devolver a la mano de tu cementerio bueno sobre todo con sinergias de cementerios pues a lo mejor hasta 5 cartas ¿no? elegías una carta azul una carta blanca una carta negra una carta roja una carta verde y con 5 de mana te devolvías 5 cartas a la mano no es mala del todo pero para mazos muy 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 específicos que no eran nada sencillos de conseguir beacon of creation a ver el beacon verde que hacía el faro verde el faro de la creación este se jugaba ¿no? por 4 conjuro pones un token verde de insecto de criatura en juego bajo tu control por cada bosque que controlabas sí que esta carta se ha jugado porque es buena porque si la juegas con 4 bosques en el cuarto turno por 4 de mana pone 4 tokens 1-1 que yo creo que está bien para un mazo de tokens poner 4 tokens 1-1 por 4 de mana y si tenías más tierras si tenías 7 bosques por 4 de mana ponías 7 tokens 1-1 así que el beacon of creation creo que es suficientemente bueno razonablemente bueno para que viese juego no recuerdo en qué mazo específico se jugaba esta carta pero ahora mismo sin recordar si se jugaba o no o sin recordar en qué mazo se jugaba me parece que es buena me parece que es una buena carta de estas para estándar para mazos de tokens seguro que algún mazo le puede sacar partido bringer of the green dawn vale llegamos a la de alit verde lo mismo igual que todos por 9 5-5 arroya lo puedes jugar pagando uno de cada color pero lo importante es que al comienzo de tu mantenimiento pones un token 3-3 otra vez cosa pobre ¿no? un 5-5 arroya y tienes que esperar a tu siguiente turno al mantenimiento para poner un tokencito 3-3 tampoco es la gran cosa ¿no? como todos los de antes ¿no? con engrampa cráneo como dice Gotenks había un artefacto que sacaba bichos y pegaba tiros sí había un par de artefactos en el bloque de Miroding con sinergias y con trucos con tokens y con criaturas pequeñas ¿cómo se llamaba? no me acuerdo cómo se llamaba exactamente pero sí alguna cosa de esas podía haber aparte ¿no? Channel the Suns por 4 con juro te da un maná de cada color ¿para qué? para poder jugar esas cartas que hemos visto antes pues el Channel the Suns este yo no sé si se le va a jugar ahora que lo pienso porque es un acelerador o sea es un rampeador o sea es un acelerador de maná por 4 da 5 y encima uno de cada color para poder jugar cosas de este estilo que acabamos de ver yo no sé si esto lo he llegado a ver jugar además ahora cuando lleguemos a los artefactos vamos a ver que había una mecánica en esta colección que se llamaba Sunburst si no recuerdo mal estallido solar en español que dependía de la cantidad de colores que pagabas por una carta de costes coloros entonces con Channel the Suns podías hacer cosas bastante guapas a lo mejor el Channel the Suns sí que se jugaba aunque no se jugase con los Adalides no recuerdo muy bien pero esta carta sí recuerdo que la he visto jugar no me parece mala no me parece mala es un pequeño acelerador que trae esos 5 colores y os vuelvo a recordar en estos tiempos las tierras eran islas eran pantanos eran bosques no había tierras dobles o triples o cuádruples o quintuples no había casi tierras que daban que diesen maná de varios colores no es como ahora que en cada colección hay una tierra doble o triple en aquellos tiempos en bloque de Mirodin no había prácticamente ninguna tierra que diese más de un color así que ojito con esto Down's Reflexion por 4 encantar tierra hoy en día la nomenclatura es encantar encantamiento aura encantar tierra que vendría aquí dentro del texto siempre que la tierra encantada se gira para obtener maná su controlador obtiene 2 manás adicionales en cualquier combinación de colores que esa tierra no a su reserva de maná vale es un rampeador pero cuesta 4 estos rampeadores se han jugado pero se han jugado por 1 o por 2 de maná jugados al principio de la partida quiero decir de primer turno de segundo turno para que la tierra dé un maná más es cierto que esto da el doble pero cuesta más del doble entonces no merece la pena cuando vas a jugar esto ya estás como un poquito en la partida demasiado avanzada demasiado adelantada y casi es mejor un busca tierras un hechizo de coste 4 que te busque 2 tierras eso sí que se ha jugado mucho se jugaba con algo y el puño de los soles el puño de los soles me suena también ui Eternal Witness testigo eterna una de las mejores criaturas de la historia de Magic al menos en aquella época y que en bloque y en estándar bueno es que vio juego hasta la saciedad y en formato extendido también se jugó muchísimo y luego cuando cuando se nació Modern se jugó muchísimo y en Legacy y en Vintage esta criatura ha visto muchísimo juego y es tan sencillo como que es un regrowth por 3 es un 2-1 cuando entra en juego devuelves una carta de tu cementerio a tu mano o sea es un automáticamente un 2 por 1 tú juegas una carta y obtienes 2 obtienes un 2 por 1 o sea un 2-1 en mesa y además una carta de tu cementerio o sea además tiene efecto de tu toreo porque si puedes tirarte muchas cartas de tu cementerio vas a poder elegir la que más te interese dibujo por cierto recalco de Therese Nielsen una dibujante muy importante muy famosa la dibujante de la House of Will una dibujante pues con muy buenos dibujos y muy importante en la historia de Magic le guste a la gente o no carta buenísima Fangren Pathcater por 6 4-6 que cuando ataca gana a rollar no todas las criaturas atacantes ganan a rollar sin embargo por 6 solo pega 4 es una carta diseñada para formato limitado donde bueno en formato limitado si es un poquito buena pero en construido no porque es muy cara para pegar solamente 4 Perusius Charge por 3 más 4 más 4 hasta el final del turno en estos tiempos o sea es decir en ningún tiempo esta carta habría sido buena nunca pero pensemos que por un mana verde teníamos el crecimiento gigante que daba más 3 más 3 así que pagar el triple de mana para ganar ese adivinar 2 y ese más 1 más 1 extra no merecía la pena no es una carta buena para construido hay mejores dopadores Joyner Adept y este sí que se jugó mucho en los mazos estos de 5 colores claro por 2 es un 2-1 tus tierras dan mana de cualquier color bueno no se jugó mucho pero se jugaba en ese mazo de los 5 colores el mazo del Sunburst del... entonces claro sí que se tuvo que jugar alguna Dalit alguna Dalit tuvo que jugarse ahora que lo pienso lo que pasa es que no me acordaba quizás solamente en bloque quizás no dieron el salto a Standard en Standard no me suena quizás en bloque con Studio de Miro sí que se jugó mazo de 5 colores con alguna Dalit puede ser ahora sí me viene un poquito a la mente que lo hemos estado comentando antes muy jugada y buscada además es verdad es una de esas cartas que llama la atención también a los jugadores novatos a los jugadores más casuales porque eso de que tus tierras puedan dar mana de cualquier color también es una cosa que mola mucho hoy en día es una estupidez porque tienes tantas tierras dobles y triples que no hace falta esto pero en aquellos tiempos es que no había otra forma muchas veces de tener 4 o 5 colores el caso es que la carta sí que se jugó y como dice por ahí Alex que muy muy buscada también carta que es buena en cualquier caso Ophi Vandals por 3 es un 2-2 pagando mana verde y sacrificándolos contra esta una habilidad activada de un artefacto y además destruye el artefacto si está en juego entonces yo por ejemplo activo un lanzasquirlastrasgo para hacer 64 de daño a mi rival y se contrae esta habilidad y además es destruido el lanzasquirlastrasgo yo no recuerdo que este Ophi Vandals se jugase ni de banquillo pero me parece buena carta o sea es decir la juegas y a partir de ahí mientras esté en mesa y tengas un mana verde disponible puedes anular efectos muy poderosos de algunos artefactos claro que solamente contrae esta habilidades activadas de ese artefacto y eso la limita un poco pero me sigue pareciendo bueno aunque no se jugase no recuerdo que se jugase a lo mejor sí que se jugaba de banquillo pero yo ahora mismo no recuerdo yo la jugaría al menos me parece buena idea Rite of Passage por 3 encantamiento siempre que una criatura que tú controles reciba daño le pones un contador más uno más uno carta bastante mala porque salvo combos o sea es cierto si un combo con esta carta o lo que sea salvo combos la carta no es muy buena ¿de acuerdo? si tu criatura recibe daño letal se muere y luego le pondrías el contador más uno más uno pero como ya se ha muerto no serviría ¿vale? pues si lo estabais pensando Ruda Wakenin pues esta carta es muy buena y ya hablamos de ella otro día esta carta es muy 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 buena y básicamente se jugaba pagando 8 cuesta 5 y el entrelazar cuesta 3 para jugar las dos habilidades primera habilidad endereza todas sus tierras segunda habilidad se convierte en dos doses entonces había un mazo de bloque construido de Mirrodin que simplemente jugaba y aguantaba jugaba y se rampeaba tierras hasta llegar a 8 de mana y en cuanto tenía 8 tierras pagaba 8 hacía Ruda Wakenin enderezaba las 8 tierras y te pegaba de 16 con las 8 tierras ya está y te ganaba así el mazo de despertar brusco se llamaba en español yo creo el Ruda Wakenin el finisher del deck sí era de hecho el mazo de Mirrodin que jugaba esto era una verde azul que jugaba pues un poquito de todo jugaba testigo eterna jugaba contra hechizos como el el condescender era el contra hechizo que hemos visto antes si no era el condescender tenía unos poquitos contra hechizos unos poquitos anticriaturas por ejemplo llevaba duplicante y eso se rampeaba llevaba simulacro solemne para rampearse y un poquito de ventaja de cartas la cuestión es que muy rápido llegaba a las 8 tierras pum pam Ruda Wakenin te mató era muy difícil de frenar realmente un mazo muy bueno de los mejores mazos de aquella época y luego en estándar también se también lo he visto jugar esto en estándar un poco o en algún otro formato incluso Silbok Explorer por 2-1-1 que da un maná de cualquier color que una tierra que tus oponentes controlen puedan producir o sea que si el rival tiene solamente islas esto solamente puede dar maná azul pero si el rival tiene una tierra que por lo que sea puede dar puede dar maná de cualquier color esto puede dar maná de cualquier color el Silbok Explorer yo no recuerdo haberlo visto jugar yo creo que yo creo que en estos años en estándar teníamos el Fodianowar y ave del paraíso yo creo que estaban los dos incluso en este estándar entonces no había necesidad de pagar dos por un el Fodianowar cuando podías pagar uno no recuerdo este bicho no me parece malo del todo pero porque los aceleradores de coste 2 normalmente suelen ver algo de juego en estándar incluso actón a día de hoy echad un ojillo a los aceleradores de coste 2 que hay y la mayoría de ellos se juegan si los buscáis los vais a ver y dirán pues mira si este se juega en mazo de dinosaurios aunque sean medio que el mazo de dinosaurios o este se juega en el mazo de cementerio de atraxas por ejemplo hay un bicho que se juega que es acelerador de coste 2 y el año pasado igual todos los años hay algún acelerador de coste 2 que se juega pero porque no hay el Fodianowar no hay ave del paraíso y entonces como no hay aceleradores de coste 1 se juegan los de coste 2 creo que en este año había aceleradores de coste 1 y por tanto este en estándar no se jugaba si se jugó en bloque construido como acelerador de coste 2 puede ser porque los mazos verdes llevaban un acelerador de coste 2 pero no recuerdo si era este o era otro habría que revisarlo Tangle Asp por 2 1-2 siempre que bloquea o sea bloqueada esta serpiente destruye la criatura al final del combate esto es casi casi lo mismo que decir que tenía toque mortal no lo han llamado toque mortal porque no es exactamente lo mismo pero si bloquea o es bloqueada toque mortal podríamos decir al final del turno la otra criatura es destruida nada del otro mundo por 2 1-2 toque mortal carta para formato limitado no es para construido Telgilad Justice esta carta sí que se jugó mucho de banquillo contra artefactos por 2 instantáneo destruye un artefacto ya está que más quieres por 2 de mana velocidad instantáneo rompe un artefacto y además tiene adivinar 2 te da un poquito extra un pequeño extra de manipulación de biblioteca así que la carta era buena y se jugó Telgilad Life Breeder por 5 solo es un 3-2 que ojo por 5 solo es un 3-2 es malo y lo puedes regenerar pagando un mana verde girándolo y sacrificando un bosque bueno se regenera él o cualquier otra criatura objetivo puedes regenerar cualquier criatura pero aún así es grotescamente mala es mala incluso para limitado por 5 solo es un 3-2 que te obliga a sacrificar bosques para regenerar criaturas malísima me ha dolido incluso en el alma tornado elemental por 7-6-6 que cuando este se jugaba en bloque construido de mirud o en estándar por 7-6-6 cuando entra en juego hace 6 daños a cada criatura voladora o sea esto arrasa las criaturas voladoras vale el tornado elemental y si haces daño de combate a ver yo me ah vale hace daño como si no hubiera sido bloqueado de acuerdo o sea es decir te lo bloquean da igual si atacas con él y te lo bloquean sigue haciendo 6 daños al oponente como si no hubiera sido bloqueado no a lo mejor me estoy confundiendo con otra carta no este no se jugó es demasiado caro por 7 solamente es un 6-6 que hace 6 daños a cada criatura voladora pero no había mazos de voladoras específicos es que luego creo creo recordar que en este estándar o en el siguiente estándar hubo una carta verde muy buena que de alguna manera al descartarla o algo así pagando 5 tía daño a todas las voladoras de alguna manera y las mataba no recuerdo bien como era y al principio cuando he visto esto me ha recordado a esa pero no no era esa esta carta no se jugó es muy cara para el efecto que tiene y Ranax por 6 solo es un 5-4 y que puedes pagar 2 para darle menos 1 más 1 o sea para que sea solamente le puedes dar más resistencia 4-5 3-6 2-7 1-8 o sea básicamente que por 6 con un máximo pega 5 es una carta para formato limitado y ni siquiera es buena para formato limitado porque pensad que hoy en día hoy en día la criatura verde común de coste 6 es un 6-6 y a veces con habilidades extras con arrollar o cosas así y esto por 6 o solamente un 5-4 con una habilidad que le da resistencia y nada más entonces no sirve para nada bastante mala Viridian Lordbearers por 4 es un 3-3 vale empezamos ya pagando 4 más y girándola le da más x más x a una criatura hasta el final del turno donde x es el número de artefactos que controlan tus oponentes carta mala o sea es decir por 4 solo es un 3-3 y pagando 4 que es una barbaridad de mana le da más x más x a una criatura y depende además de los artefactos que tenga el rival que si no tiene artefactos esto no hace nada carta mala obviamente es una carta para formato limitado pero es que incluso en formato limitado es bastante flojita por los elevados costes que tiene Viridian Scout por 4 solamente es un 1-2 joder por 4 de mana es solo un 1-2 pagando 3 que también es una barbaridad de mana y sacrificándolo hace 2 daños a una criatura con volar o sea estamos hablando de que tienes que pagar 7 de mana para hacer 2 daños a una criatura voladora carta para formato limitado pero mala yo no la metería ni mi mazo de limitado es una de esas cartas que son para romper o sea es decir no son jugables en estándar no son jugables en construido de ningún tipo y no son jugables ni siquiera en limitado porque son muy caras para un efecto tan pequeño que hacen hoy en día ya no lo harían así harían que fuese jugable al menos en limitado pero es que ni eso en este caso oye ya hemos terminado con el color verde ¿no? perdón ¿cuándo será la nueva expansión? creo que sale el 18 de abril ¿no? nunca me aprenderé el nombre de la nueva colección de Magic ¿cómo se llama? ¿alguien lo sabe? en español ¿eh? Forajidos en Ventormenta ah no esa es la colección de Hearthstone Hearthstone tiene una colección de hace un tiempo que se llama exactamente igual o bueno muy parecida a la nueva colección de Magic se llama Forajidos no sé qué muy complicada la nueva colección nadie se va a saber nunca jamás el nombre bueno la vamos a llamar Forajidos porque no la han llamado simplemente Forajidos Forajidos en Cuevas de Tormenta o en Tormenta de Cuevas o algo por el estilo ¿no? la de los vaqueros como dice Heketerry ese es el nombre oficial la de los vaqueros Forajidos la vamos a llamar Forajidos ey Adriansen muy buenas comenzamos con el color bueno perdón acabamos de terminar todos los colores de Fifth Down y vamos a comenzar con los artefactos que son las únicas cartas sin coloras antiguamente los artefactos eran todos sin coloros y todas las cartas sin coloras eran artefactos hoy en día esa verdad ya no es cierta ¿no? Forajidos en el cruce de truenos vale muchas gracias Forajidos en cruce de truenos creo que cruce de truenos debe ser un lugar o algo así debe de ser un lugar venga vamos con la segunda parte estamos yendo muy bien de tiempo vamos con la segunda parte del análisis comenzamos con los artefactos Anoded Larker por 5 solamente es un 3-3 que cuando muere ¿vale? es decir antiguamente se escribía cuando va a un cementerio desde el juego ganas 3 vidas o sea mala mala por 5 solo es un 3-3 y tiene que morir para darte 3 míseras vidas carta mala mala Aracnoid como como el Arcanoid pero con araña Aracnoid por 6 es un 2-6 que puede bloquear voladoras como ya os he dicho en alguna ocasión todas 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 las arañas de Magic pueden bloquear criaturas voladoras lo que hoy en día se llama Reach tener alcance antiguamente no había palabra clave para esto luego se cambió a Reach alcance y como digo todas las arañas y todos los arqueros pueden bloquear voladoras bueno creo que hay un par de excepciones una araña que no puede bloquear voladoras y un arquero que no puede bloquear voladoras pero es una excepción seguramente por un error algún tipo de error bueno por 6 un 2-6 con alcance es malísimo también no hace falta que sigamos dándole vueltas y llegamos a Arcbound Wanderer que cuesta 6 y es un 0-0 pero tiene modular modular es una habilidad que dice que entra con una serie de contadores más uno más uno sobre ella y cuando muera puedes poner todos sus contadores más uno más uno sobre otra criatura artefacto ¿vale? eso es lo que es modular ahora bien tiene una segunda habilidad que es Sunburst Sunburst creo que en español era Estallido Solar es una habilidad nueva y además exclusiva de Fit Down yo creo que no ha sido arreglada nunca en ninguna otra colección la habilidad Sunburst solamente en Fit Down y esta habilidad decía lo siguiente que entraba con un contador más uno más uno por cada color pagado para su coste es decir si yo lo pagaba todo con Islas como solamente he usado un color entraba con un contador más uno más uno pero si tenía cinco colores y pagaba un maná de cada color para el Dark Pong Wanderer entraría con cinco contadores más uno más uno así que en el mejor 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 de los casos que es muy difícil pero es posible por seis de maná era un 5-5 en el mejor de los casos con modular es carta mala 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 casi está para formato ilimitado Avaris Totem por uno artefacto pagas cinco e intercambias el control del Totem de la Avaricia por un permanente que no sea tierra objetivo ¿vale? entonces le das al rival el Totem de la Avaricia y tú te quedas su permanente y dices ah pues esta carta es buena pues no se jugó nunca la he visto jugar en construido en limitado sí que la he llegado a ver jugar pero en construido nunca porque el rival puede hacer lo mismo puede pagar cinco y volver a intercambiar permanentes ¿de acuerdo? además de que yo que sé pueden ocurrir mil cosas desagradables como por ejemplo que suba a la mano el permanente que le ha robado y lo recupera y se queda con el Totem para cuando él quiera por ejemplo la carta es mala realmente es mala es muy costosa para un efecto que luego puede salirte el tiro por la culata como os digo por ejemplo simplemente si el rival puede subir a la mano el permanente o algo por el estilo es interesante pero es mala Baton of Courage no recuerdo este no sé si se lee Baton Baiton bueno nunca había visto esto escrito no me acuerdo por tres artefacto lo puedes jugar cualquier momento en el que pudieras jugar un instantáneo lo que hoy en día se llama Flash o destello en español tiene Sunburst creo que era estallido solar en español entra en juego con un contador de carga o contador más uno más uno por cada color que se haya pagado en su coste entonces como el coste es tres como máximo podía entrar con tres contadores si habías utilizado tres colores distintos para pagar estos tres de maná y podías quitar un contador de carga del bastón para que una criatura objetivo ganase más uno más uno hasta el final del turno o sea una carta bastante mala casi incluso para limitado sí que es cierto que es un truco de combate porque lo puedes cobrar instantáneo y si has pagado con dos o tres colores distintos pues puedes dar más uno más uno más dos más dos hasta más tres más tres pero solo hasta el final del turno mirad os diría que la carta es decente si pusiese contadores más uno más uno pero como es más uno más uno solamente hasta el final del turno la carta es mala me he equivocado de botón he hecho mis click aquí battered golem por tres es un 3-2 que no se endereza durante tu paso de enderezar y que siempre que juegas bueno siempre que entre un artefacto en juego bajo tu control lo puedes enderezar o sacar tan mala mala porque por tres un 3-2 ya es malo de acuerdo más aún si es un artefacto porque es más fácil que te lo maten y que encima no se endereza ahora bien diréis ah pero este puede tener combos vale un combo que pueda rejugar muchas veces artefactos pues puedes girarlo y enderezarlo para a veces saber qué muchas veces en un mismo turno pero hay lo que digo siempre también hay muchas otras formas de hacer combos más sencillas que utilizar el battered golem carta mala y punto no tiene mucha salvación la pobre blasting station esta es de la que hablaba antes hace un rato a monchakai que había un artefacto que con tokens que con no se que hacía combo pues aquí la tenemos la blasting station había otro artefacto que también hacía algo parecido por tres artefacto lo giras sacrificas una criatura y hace un punto de daño a cualquier objetivo to any target vale no es a jugador o criatura sino que es a jugador criatura planeswalker o batalla que son los nuevos objetivos que antes no existían y que por eso hay que añadirlo siempre que una criatura entra en juego puedes enderezarlo bueno pues con blasting station sí que hay combos y sí que ha habido combos muy buenos y famosos que básicamente es entra una criatura la sacrifico hago un daño al enderezarse se endereza al blasting station entra otra criatura que haces daños infinitos con cualquier combo de criaturas infinitas y los hay ha habido muchos combos con blasting station bastante directo bastante sencillo hace un punto daño a cualquier objetivo cada vez que sacrificas una criatura y es un daño infinito bastante sencillito de hecho por aquí vale Fireball nos confirma en el chat que la próxima colección la de forajidos en Ventormenta sale el 16 de abril por cierto yo lo voy a llamar forajidos en Ventormenta que es el nombre de una colección de Hearthstone lo voy a llamar siempre así por copiarse no sé ustedes pero esa expansión de Vaqueros me recuerda un episodio de Big Bang Theory ¿hay un episodio de Big Bang Theory que tenga algún tipo de relación con eso? el otro artefacto es el que de Kea, Milea o Muele dos cartas vale luego si no sale me acordaré de él porque a mí no me lo recuerdo Enduring Renewal Blasting Station o Ornithoptero por ejemplo y ha habido otros combos con Blasting Station efectivamente la de los Vaqueros huele a principio del fin de Magic huele muy mal pero ¿sabéis qué colección olía muy mal también y no fue tan grave? Ixalan yo cuando volví a Magic la última vez volví con Ixalan cuando salía Magic Arena ¿vale? entonces cuando salió Magic Arena había una colección que era Ixalan y yo la miré y dije a ver ¿de qué va Ixalan? veo que hay dinosaurios digo bueno vale los dinosaurios ya sonaban ya chirrían los dinosaurios en Magic ya están feotes como que no son de fantasía los dragones sí son de fantasía pero los dinosaurios no los dinosaurios son un animal real bueno dinosaurios venga va dinosaurios en Ixalan combinados con vampiros vampiros hay los vampiros en Ixalan con dinosaurios yo estaba aquí diciendo esto ni quien lo coja por ningún lado esto no tiene sentido y luego dicen no no también hay conquistadores hay tritones hay piratas piratas dinosaurios conquistadores pero que me estás contando si no fue el fin de Magic Ixalan ya nada puede matar Magic ni siquiera una colección de vaqueros en Magic puede matar ya Magic Incas dinosaurios piratas o sea Ixalan creo que fuera peor en ese sentido grotesca absurdamente grotesca es que debieron decir yo no sé quién diseña Magic vale pero me imagino unos señores mayores unos boomers que dijeron vamos a ir al cine a ver qué están echando en el cine mira han sacado parque jurásico otra vez ahora se llama Jurassic World pues vamos a hacer una expansión de dinosaurios y otro y hay unos vampiros que brillan que se llama Crepúsculo vamos a hacer una vamos a meter vampiros y no sé o sea tuvo que ser y otro pues han sacado piratas del Caribe 4 y no veas cómo mola el Capitán Barbosa y tal que es mi favorito por cierto vamos a hacer vamos a meter piratas y bueno yo qué sé o sea se les fue sujétame el cubata como dice a Monchakai que no sujétame el cubata pues así tal cual o sea un horror yo creo que esta colección de vaqueros es un poco grotesca ¿vale? porque el tema ya de vaqueros es ridículo porque estamos hablando de un universo de fantasía y el tema vaqueros es de cómo los europeos conquistaron el oeste de Norteamérica que lo conquistaron exterminando a los indígenas y apropiándose del territorio de una forma indiscriminada ¿no? o sea no no tuvo nada de bonito ni nada entrañable ni nada que contar ¿no? simplemente arrasaron una civilización y se quedaron con todo así es como así es como funcionó el lejano oeste que nos están contando o sea tiene un poco de bonito pero es que además lo que no tiene es nada de mágico y Magic es mágico o sea si Magic no es mágico dime que es Magic ¿no? no tiene sentido no tiene sentido ¿dónde está la magia de unos vaqueros? o sea es decir yo no lo veo por ningún lado es peor que lo de los dinosaurios con vampiros y con piratas conquistadores incluso pero ya no lo va a matar a Magic o sea si Magic no ha muerto ya está saltando mira que se la ha buscado y no lo ha conseguido ya Magic es inmortal para siempre eso está clarísimo Kimerick Coils por uno artefacto pagas X y uno y se convierte en una criatura artefacto XX y la sacrificas al final del turno es cierto que se puede hacer infinitamente grande depende de la cantidad de mana que puedas pagar o sea si puedes pagar por ejemplo 20 21 de mana pues se convierte en un 20 20 ahora que lo pienso Kimerick Coils se habrá usado en algún mazo de combo pero no no sabéis por qué porque es más sencillo con 20 de mana o mana infinito tirarle una bola de fuego a la cara del rival y ganar que andar convirtiendo esto en una criatura y atacando por cierto el turno que la juegas tiene mareo de invocación no puede atacar hay que esperar al siguiente turno así que no es una buena forma de intentar combar y al final del turno se muere yo creo que esta carta es mala no recuerdo que esto haya visto ningún tipo de juego en ningún mazo ni nada por el estilo Clearwater Goblet por 5 artefacto que tiene estelido solar puede entrar con 5 contadores de carga sobre él y al comienzo de tu mantenimiento guau ganas una vida por cada contador de carga o sea que a lo mejor has pagado 5 para ganar 5 vidas por turno que oye tampoco son pocas vidas 5 por turno pero no merece la pena llevar un artefacto que pide 5 de mana además tener diferentes colores para que dé más vidas es una carta muy mala hay mejores formas de aguantar en una partida que es ahí estaba leyendo por ahí un poquito el chat los mensajes es que ha sido muy duro lo de los vaqueros dice ahí Terrible Socks que eso se ocurre para una nueva colección hipotética ya hay de todo en Magic ya hay de todo es cierto ¿verdad? no, no hay de todo hay tantísimos universos de fantasía que existen en los cuales te puedes inspirar o basar es interminable es interminable cada país de hecho cada país tiene su propia mitología de fantasía y ese tipo de cosas por ejemplo en España pueden ir al norte de España a Asturias y en Asturias tienes toda la mitología asturiana la palabra trasgo el trasgo o sea goblin lo han traducido por trasgo pero no es una traducción correcta los goblins no son trasgos los trasgos son unos duendes de la mitología asturiana pero los gallegos también tienen su mitología las meigas y todo eso las brujas y no sé qué pero también tienen criaturas mitológicas y de hecho cada país tiene sus mitologías y sus historias y sus historias de fantasía tienen margen para hacer fantasías y mitologías infinitas o sea cada país tiene las suyas si no varias incluso nunca se les acabaría las historias así que y efectivamente no Harry Potter ya lo sacaron se llamó Strixhaven Strixhaven era una copia de Harry Potter vamos totalmente el el apuesto que vendrá alguna de aliens terrestres o algo así podrían tirar por aliens por extraterrestres no es fantasía porque al fin y al cabo es real sería algo realista quiero decir pero sí algo con dimensiones con cambios de planos bueno además los planos en Magic ya existen ese tipo de cosas cambios de toma todo mi dinero uno de Juego de Tronos Juego de Tronos es fantasía medieval pura y dura o sea no tiene nada de mitología que no exista ya en Magic porque en Juego de Tronos lo único que hay de fantasía son humanos dragones y zombies vamos a llamar zombies a los caminantes a los caminantes blancos podría ser gigantes y o sea es decir lo que hay en Juego de Tronos no es una fantasía no es una fantasía que no exista en otras fantasías no tiene nada especial bueno Clock of Omens por 4 artefacto giras dos artefactos enderezados que controlas y enderezas un artefacto que controlas carta que no me dice nada y que siempre piensas bueno a lo mejor algún combo extraño pero yo no recuerdo que esta se la jugaba nunca con ningún combo así que seguramente no sea buena Composite Golem por 6 solamente es un 4-4 es pequeño para costar 6 y lo puedes sacrificar para que te dé 5 manás uno de cada color así que has pagado 6 para que te dé 5 uno de cada color hay mejores formas de obtener el maná coloro que necesitas carta también que es bastante mala Conjurer's Bubble por un maná la burbuja del conjurador bueno vamos a ver la giras la sacrificas y pones hasta una carta de tu cementerio en la parte de abajo de la biblioteca y robas una carta yo no sé si este Conjurer's Bubble se ha jugado en algún mazo de combo mazo que se vacía el mazo que lo tira todo al cementerio y con la burbuja del conjurador la pone la carta que desea en el mazo y la robas simplemente y luego además de hecho la robas automáticamente no sé si en algún mazo de combo de ese estilo esta carta ha llegado a ver el juego porque sonarme sí que me suena que ha llegado a ver el juego no sé si alguien se acuerda de esto o lo que sea pero no es mala del todo estoy intentando por ahí leer el chat hay mucho más Domingo Creme es muy especial haber decía Fireball refiriéndose a que Canción de Hielo y Fuego estaría buena yo la compro bueno vale pero aparte de eso aparte de que pueda tener más fantasía o más historias que no salen en la serie o lo que sea es que tiene copyright vale es decir no vas a coger las historias que ya existen de otra persona sin su permiso y para eso ya están los crossovers por los cuales Magic paga mucho dinero para sacar colecciones aparte entonces Juego de Tronos por sí mismo no va a haber una colección de Magic que sea Juego de Tronos diréis pero la vida de Dungeons & Dragons la ha habido de Dungeons & Dragons porque Dungeons & Dragons pertenece a Wizards of the Coast que es la dueña de Magic y ha podido hacer el crossover directamente en una colección suya propia una colección de estándar quiero decir pero con otras con otras franquicias lo han hecho solamente como productos suplementarios ajenos a estándar digamos el mazo de los huevos jugaba esto el mazo de los huevos jugaba esta Amon Chakai me lo confirma así y Alex dice que también la ha visto en Vintage y en Second Sunrise no es que la verdad en Second Sunrise esta carta es muy buena es verdad en Second Sunrise de hecho tenemos un vídeo Amon Chakai está ahí Amon Chakai que está ahí tenemos un vídeo Amon Chakai y yo jugando el mazo de los huevos con Second Sunrise con esta carta hace 17 años lo puedo buscar lo busco ¿dónde está eso? lo puedo buscar lo puedo buscar y lo voy a encontrar si me busquéis lo busco y os lo muestro lo voy a buscar abre el mazo de los huevos vais a ver al jovencito Domingo y al jovencito Amon Chakai eso sí a ver tengo que encontrar lo tengo por aquí aparte jugando el mazo de los huevos como ordeno esto por fecha ah mira aquí está lo ordeno por fecha inversa a ver Heartbeat Desire el mazo de los huevos yo creo que es este a ver yo creo que es este a ver lo tengo sin silencio si lo tengo sin silencio bueno claro esto es un vídeo ah no no pues no es este no es este lo tengo por ahí el vídeo seguro que lo acabo encontrando si lo pongo lo acabo encontrando es un vídeo de estos que tengo típico en oculto o en privado que jamás podréis ver si yo no quiero claro a ver este es no no es este a ver a ver habría que buscarlo si acaso un día si un día me animo os lo busco y os lo muestro el mazo de los huevos pilotado por Amon Chakai en vídeo hace 17 años no sé no sé es que es que había varios vídeos y en aquellos tiempos tú subías las cosas a internet de cualquier manera y no estaba ni catalogado ni nada no sé ni dónde está pero pero seguro que Amon Chakai se acuerda ¿no? a ver parte 1 a ver si estaba en la parte 2 del vídeo si lo encuentro rápido lo muestro y si no no lo muestro a ver este otro los vídeos estaban partidos en 3 partes porque YouTube ponía un límite de 10 minutos para los vídeos entonces si hacéis un vídeo de 30 minutos tenías que subirlo en 3 partes separadas madre mía que recuerdos que tiempos pues no lo encuentro ahora mismo pero que sepáis que existe y que está por ahí el mazo jugando de los huevos nosotros los vídeos de 9 minutos y 50 segundos que en 3 partes cada uno bueno si un día lo busco y me animo os lo muestro es que no lo encuentro ahora tardaría no tenerlo pero está por ahí en mis vídeos ocultos antiguos del canal venga siguiente carta craneal platin que íbamos muy bien de tiempo y me estoy entreteniendo a lo tonto el craneal platin era un artefacto que se jugó hasta la saciedad en los mazos affinity de bloque de estándar de extendido de modern de legacy era un equipo que por 2 se equipaba solo por 1 y daba más 1 o más 0 por cada artefacto que controlases por tanto este equipo por solo 3 de maná lo jugabas y lo equipabas iba a dar en una affinity además es artefacto o sea que suma para el más 1 o más 0 que va a dar daba a cualquier criatura de una affinity yo que sé más 5 más 6 más 7 más 8 y además se podía equipar a velocidad de instantáneo pagando 2 negros entonces tú atacabas con el craneal platin equipado a una criatura tuya te mataban una criatura con el craneal platin pues pagando 2 lo cambiabas instantáneamente a otra criatura y ya está no pasaba nada este equipo estaba rotísimo era muy bueno y le hizo pegar otro salto más de calidad a affinity o sea como si affinity no fuese suficientemente buena ya en estos tiempos todavía seguían sacando cartas muy buenas para el mazo ¿qué más tenemos por aquí? Crucible of Worlds ¿cómo se llama en español esto? Crisol el Crisol de Mundos un artefacto buenísimo y que se ha jugado siempre en todos los formatos porque te permite desde tu cementerio rejugar Fetchlands rejugar Stripmine Eriales es decir tierras que destruyen tierras que ha habido siempre en la historia de Magic ha habido Erial ha habido Stripmine bueno cantera en español las Fetchlands que podías sacrificar para buscar tierras las podías rejugar todos los turnos y de hecho en mazos específicos de tierras pues todavía mejor si tenías un mazo que te permitía jugar varias tierras por turno las podías jugar sacrificar devolver pim pam fiesta de la espuma uno de los mejores artefactos de la historia el Crisol de Mundos y como digo ha visto juego con ese tipo de cartas que os digo Fetchlands Eriales Stripmines tierras con habilidades buenas tierras con habilidades de sacrificar se las podías volver a rejugar del cementerio sinergias de cementerio etcétera 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 una carta excepcional y una cosa que estoy leyendo aquí a la derecha que vosotros no veis aquí a la derecha en la parte derecha de la pantalla nos comentan que yo no me acordaba de este detalle pero ahora que lo acabo de leer sí que era cierto en el año 2003 esta carta fue creada por no por mí sino por nosotros por los jugadores por los usuarios no recuerdo cómo fue el proceso pero hicieron un evento en Wizards of the Coast en el cual nos permitieron participar en la creación de una carta entonces no recuerdo muy bien cómo fue el tema pero creo que fueron publicando una serie de artículos y publicando una serie de votaciones y los usuarios los jugadores pudimos votar cómo queríamos que fuese la carta pues un artefacto una carta roja una carta verde elegimos artefacto el coste 3, 2, 1, tal los efectos y al final acabó surgiendo esta carta de ese evento que es lo que comentan aquí a la derecha que no lo veis bien del todo pero ya os lo comento yo Door to Nothingness por 5 entra en juego girada y pagando 2 manadas de cada color las sacrificas y el jugador objetivo pierde la partida si estás jugando uno contra uno es lo mismo que decir que ganas la partida pues Door to Nothingness se ha jugado y de hecho se ereditó aquí lo podemos ver esta carta se ereditó en M13 y en M13 se jugaba esta carta si llegaba a 10 de mana se activaba y te ganaba y en el bloque construido de Mirrodin creo que también había un mazo que ganaba con esto que además lo hemos comentado ya antes hace un rato la carta no es mala del todo es una carta que te da una victoria automática el coste es altísimo entra girada pero es factible y he visto ganar con esta carta alguna vez o sea no es tan imposible Doubling Cube por 2 artefacto pagando 3 y girándolo duplica la cantidad de mana en tu reserva de mana o sea tú sacas de tus tierras 6 de mana por ejemplo ¿vale? pues pagando 5 duplicas lo que tengas claro que si pagas 5 ya no tienes 6 tienes 1 el Doubling Cube este es como que un poco absurdo ¿no? porque si tienes ya una cantidad de mana tan grande como 8, 10, 15 o 20 necesitas esto que además también lo duplique para que sea todavía más yo no recuerdo haber visto jugar esta carta pero me parece que no es necesaria si el mazo es capaz de generar una cantidad de mana tan grande ya puedo hacer casi lo que quiera ¿no? supongo Energy Chamber esta carta sí que se jugaba en el mazo que lo comenté antes que había un mazo que movía contadores más uno más uno contadores de carga o algo por el estilo dice al comienzo de tu mantenimiento eliges una o pones un contador más uno más uno sobre un artefacto o sobre una criatura o pones un contador de carga sobre un artefacto o sobre una criatura y había algún mazo que funcionaba con contadores de carga de hecho yo creo que en la colección anterior en Dark Steel ya vimos muchas buenas cartas con contadores de carga y os lo comenté me sonaba que en ese blog hubo un mazo de contadores de carga que los movía de un sitio para otro y que bueno los aprovechaba bastante bien ¿no? Hey Phantom Beta muy buenas ¿qué tal? primera vez que te ven directo haciendo una review de una expansión yo los juego con Armageddon me imagino que te refieres a la anterior ah bueno claro también Engineered Explosives explosivos diseñados en aquellos tiempos ya había un artefacto parecido a este que se llamaba barril de pólvora pero los explosivos diseñados son mejores los explosivos diseñados son el artefacto de este estilo seguramente el mejor de todos tenía sunburst estallido solar es decir tú lo jugabas pagando diferentes colores y entraba con ese mismo número de contadores sobre el de carga ¿no? y simplemente pagabas dos los sacrificabas y destruía cada permanente que no fuese tierra del coste de contadores de carga de explosivos diseñados la cuestión es que explosivos diseñados se ha jugado en todos formatos ¿vale? vintage legacy modern standard bloque simplemente necesitas un mazo capaz de generar yo creo que al menos dos colores con dos colores ya es bueno porque si os fijáis la mayoría de los permanentes relevantes durante una partida de Magic son de coste uno incluso de coste cero por cierto esto si lo juegas de cero por cero pagas dos lo sacrificas destruye todos los tokens los tokens son coste cero ¿vale? entonces la mayoría de permanentes que veis en una partida la mayoría no digo todos pero la mayoría son de coste cero de coste uno o de coste dos venga coste tres incluso pero tres colores que tenga un mazo es relativamente asequible con tres colores esto entra con tres contadores pagas dos y destruyes todos los permanentes de ese coste es selectivo puedes no romper tus permanentes y si los del rival si los costes te lo permiten es una carta muy muy buena como digo de los mejores artefactos de esta colección y de los mejores artefactos que luego han perdurado en el tiempo en muchos formatos ¿no? en sold cimitar por tres equipo que se equipa por dos y que da más uno más cinco vale pagar tres y luego dos para un más uno más cinco es pobre pero dice que pagando tres se convierte en una criatura artefacto voladora uno cinco vale igual que la mítica y legendaria cimitarra danzante la voy a tener que buscar porque me encanta la cimitarra danzante a ver si la a ver si la encontramos a ver si no nos damos muchas vueltas para encontrarla la cimitarra danzante que es de Arabian Nights Dancing Cimitar voy a buscar además el dibujo original este de aquí la Dancing Cimitar era un uno cinco vuela y es una criatura con mucho a la que le tenemos mucho cariño ¿verdad? que los viejos del lugar os acordáis de la Dancing Cimitar aquí en el canal ya la hemos analizado pero creo que merecía la pena hacer una pequeña pausa y volver a recordar una carta tan carismática tan importante tan querida tan mala porque nunca fue buena tampoco ¿no? pero una carta que yo recuerdo haberla jugado mucho en el Shandar el juego de ordenador de los 90 entonces bueno por esta Dancing Cimitar esta cimitarra danzante precisamente venía a cuento esta en Soul Cimitar es como el alma de la cimitarra aquí en la espada esta ¿vale? el equipo es malo pero quería comentarlo porque me ha hecho ilusión verlo y no me acordaba de ella Ion Hub por 5 artefacto los jugadores se saltan sus mantenimientos es una cosa muy rara saltarte tus mantenimientos pero esta carta la he visto jugar en un mazo por ejemplo durante el mantenimiento durante el mantenimiento no se pagan los costes de mantenimiento claro efectivamente por eso se llaman costes de mantenimiento con Ion Hub te saltabas los costes de mantenimiento te saltabas habilidades de mantenimiento que fuesen contraproducentes para ti por ejemplo las habilidades de Echo bueno si lo pensáis un rato podéis encontrar bastantes cartas con un efecto negativo para ti en el mantenimiento pues con Ion Hub te lo saltas no digo que Ion Hub fuese una carta competitiva o que se jugase en algún mazo bueno pero que sí que he visto a un freaky jugando esta carta en un mazo que tenía muchas cartas con pegas en el mantenimiento y con Ion Hub se las saltaba pero es que aún así es carísimo cuesta 5 si esto costase 1 o 2 dirías ojo le podemos sacar partido pero costando 5 no y no sé si quizás incluso para algún mazo de banquillo contra algún mazo que pueda tener el rival que en el mantenimiento haga cosas pero ya digo en principio es para ti esta carta es para que tú la explotes en tu mazo Edget Oracle esta carta se jugó muchísimo en bloque en estándard incluso en modern y legacy la he visto jugar por 4 tiene Sunburst tiene Estallido Solar o sea que va a entrar con un contador más 1 más 1 por cada color que pagues podría entrar por tanto con 4 contadores más 1 más 1 por 4 es un 4-4 básicamente porque esto lo vas a jugar en un mazo pentacolor por 4 es un 4-4 y pagando 1 y quitando los 4 contadores del Edget Oracle robabas 3 cartas bueno el jugador objetivo robaba 3 cartas es decir que por 4 tenías un 4-4 y en el momento que tú quisieras podías robar 3 cartas ¿vale? cuando te lo matasen o cuando ya no te interesase que estuviese en juego o lo que sea una carta bastante buena en el fondo has pagado 5 para robar 3 cartas pero mientras tú quieras por 4 tienes un 4-4 ¿vale? para mazos de artefactos mazos con sinergias de artefactos con modulares o con mil cosas que puedas imaginarte la carta era bastante decente bastante buena pero pit por 3 un 1-1 inbloqueable que cuando has daño de combate a un jugador puedes quitar un contador de un permanente carta terriblemente mala porque aunque sea inbloqueable ¿qué más te da? si has pagado 3 de mana para un 1-1 que lo único que hace es quitar contadores bueno no existían los planeswalkers pero este ferro pit podría quitar contadores de planeswalkers por ejemplo un contador pero es que no vas a ningún lado quitando un contador con esto ¿sabéis lo que estaría lo que estaría genial que quitase contadores de veneno de un jugador? eso ya sería otra historia pero no quita contadores de veneno no quita contadores de jugadores solo de permanentes carta mala beast of sands por 3 dice puedes pagar 5 en lugar de pagar el coste de tus hechizos y esta carta es buena porque pagar 5 o 1 de cada color puede ser mucho más sencillo que pagar 7 o 10 o 15 o lo que sea por un hechizo ¿vale? entonces pagas 3 por el fist of sands hay que tomar el fist of sands como un acelerador de mana te permite pagar 5 en lugar de 8 o 10 o lo que sea no sé si esto seguro que en algún mazo en commander se juega bueno en commander se juega todo así que no me sorprendería que esto se juegue en commander pero como digo lo veo útil en mazos capaces de generar 5 manas y que quieran jugar cosas muy caras por muy poquito maná bueno muy poquito entre comillas 5 que es relativamente poco en comparación con otros gemstone array por 4 artefacto pagas 2 les pones un contador de carga y luego quitando un contador de carga añades un maná de cualquier color esta carta no la hemos visto jugar nunca no es mala el problema que tienes que cuesta 4 de jugarle inicialmente y luego otros 2 poner cada contador o sea has invertido 6 de maná de primeras para obtener tu primer maná de cualquier color es demasiado cara no es mala pero es demasiado cara si tienes maná infinito pues vale pero si no tienes maná infinito pues hay formas mejores de tener maná color goblin cannon esta carta se ha jugado mucho en mazos de combo ¿por qué? porque ganas la partida si tienes maná infinito maná infinito goblin cannon te mato vale además es un artefacto pagas 4 y luego por 2 de maná hace un punto de daño a cualquier objetivo ¿de acuerdo? y luego al final se sacrifica ¿qué es lo que pasa? diréis ah pero si haces un daño y se muere o qué no lo que quiere decir esto es que tienes que apagar todos los manás de golpe es decir pagas 2 haces un daño a cualquier objetivo se queda la habilidad en la pila esperando pagas 2 pagas 2 pagas 2 en respuesta no dejas o sea en el momento que se resuelva una de las habilidades tienes que sacrificar el goblin cannon entonces pagas 2 y en respuesta pagas 2 y en respuesta pagas 2 y en respuesta pagas 2 sin dejar que se resuelva ninguna y luego haces que se resuelvan todos los puntos que han quedado en la pila sacrificando el goblin cannon cada vez que hace el punto de daño como digo en mazos de manera infinita el goblin cannon se ha jugado como finisher que lo he visto jugar grafted wargear por 3 se equipa solo por 0 y da más 3 más 2 vale esto está bastante bien pero tiene una pega supongo cuando se desequipa de la criatura equipada sacrificas dicha criatura bueno pues esta carta es buena vale por 3 da más 3 más 2 y tú no lo desequipas y ya está entonces por 3 y se equipa por 0 más 3 más 2 es mucho mucha pegada de hecho esta carta me parece bastante decente incluso para formato construido porque el equipar es gratis y más 3 más 2 es bastante no recuerdo que esto se jugase es que el problema es que los equipos que había en esta época fueron las espadas de fuego y hielo la espada de luz y sombra que son mucho mejores y luego ya al año siguiente salió el yite que es todavía mejor pero este equipo me parece bastante decente no recuerdo que se jugase pero me gusta me gusta para construido para limitado y para lo que sea grinding station que es justo la otra que comentábamos de antes ¿no? equipos o sea artefacto de coste 2 lo giras sacrificas un artefacto y el jugador objetivo muele las 3 cartas del top de su mazo por cierto la palabra clave hoy en día es muele antiguamente no existía y se decía el jugador objetivo pone las 3 cartas del top de su mazo en su cementerio hoy en día esa palabra clave eso se ha reducido estas dos líneas de texto se han reducido a miles 3 cards ¿vale? y siempre que un artefacto entra en juego la enderezas así que con grinding station se han hecho muchos combos es una carta de combo clara si tienes algún tipo de combo capaz de poner infinitos artefactos en mesa con grinding station puedes sacrificar artefacto moler 3 cartas al rival al entrar artefacto en mesa se endereza sacrificar artefacto entra artefacto pim pam pim y lo dejas sin mazo de golpe igual que antes vimos la otra estación que era con criaturas igual que con artefactos pero con criaturas usa una buena carta para ganar partidas en mazos de combo en particular guardian guardian idol esta carta se jugaba en el bloque construido de mirroding es un artefacto por 2 entra girado pero da maná es decir es un acelerador de maná y además se convierte en una criatura 2-2 pagando 2 o sea era un acelerador de maná para los primeros turnos y luego se convertía en una pequeña amenaza para el rival una carta muy jugable para formatos como el formato bloque construido de mirroding o el formato estándar una carta jugable que vio juego en su momento killers headers por 2 equipo que se equipa por 1 y le da a la criatura equipada más 0 más 2 y girarla para prevenir un punto de daño a jugador o criatura o a cualquier objetivo hoy en día y puedes pagar 2 manas blancos para equiparla a velocidad de instantáneo a cualquier criatura vale pues hace un rato vimos el cráneo al platín el no creo como se llama en español blindaje craneano se llamaba el cráneo al platín se llamaba blindaje craneano que era el equipo negro había uno por no me acordaba pero había uno por cada color el equipo negro daba más 1 más 0 por cada artefacto era brutísimo y este no hace literalmente nada o sea dar más 0 más 2 y prevenir un daño es lo mismo que no hacer nada el blanco era malísimo por comparación había uno entonces en cada color no lo recordaba pero si tiene que haberlos el heliofial madre mía por 5 artefactos ambars entra con un contador por cada color que hayas pagado en su coste o sea puede entrar con 5 contadores pagando 2 y sacrificándolo hacia daño a cualquier objetivo donde está 20 target a cualquier objetivo donde x o el daño que hace es igual al número de contadores de carga que tuviese encima o sea que has pagado en el mejor de los casos 7 de mana en el mejor de los casos 7 de mana para hacer 5 daños carta terrible Jesús Tobozo muchas gracias por esa sub bienvenido no sé por qué no está sonando lo de debería estar sonando las notificaciones no sé por qué no están sonando pero deberían estar sonando pido disculpas pero lo he mirado antes y no he descubierto el por qué no estaban sonando las notificaciones de stream de stream elements a ver monitorización desactivada ahora sonaría vale muchas gracias por esa sub de hecho la puedo relanzar creo voy a ver si la puedo relanzar que me hace ilusión también es un poco por dar las gracias a todo el que se suscriba al canal o todo aquel que haga una donación o ese tipo de cosas y segundo porque funcionen correctamente las cosas de mi canal como espero creo que lo puedo relanzar a ver otra vez a ver a ver si salta ahí en pantalla ole salió y soy yo muy bien así como tiene que ser bueno malísimo el Helio of Fire este o como se diga Helm of Caldra bueno pues había un equipo de Caldra de cada tipo bueno concretamente este cuesta 3 la criatura bueno se equipa por 2 o sea 3 y 2 5 es bastante razonable la criatura equipada tiene dañar primero arrollar y prisa bueno creo que pagar 5 de mana para dar dañar primero arrollar y prisa es poco pero bueno algo es algo y podías pagar 1 y si controlabas el Yelmo de Caldra la espada de Caldra el escudo de Caldra y esta claro por supuesto el Yelmo de Caldra porque es la habilidad que estás activando la del propio Yelmo entonces bueno que es la primera que hemos dicho además por cierto no he dicho nada pones un token 4-4 leyenda avatar llamado Caldra en juego y le equipas esos 3 equipos esta carta es absurda o sea tener los 3 equipos en mesa el Yelmo la espada y el escudo es complicadísimo y cuesta una cantidad de mana enorme para al final poner un 4-4 en mesa y meterle los equipos encima o sea será dañar primero arrollar tal te lo suben a la mano y se acabó la partida o sea adiós los Caldra es para un entorno muy casual era chulo era bonito era gracioso que existiesen pero como mecánica o como intentar una partida con esto era bastante complicado mira de hecho podemos mirar la espada la espada de Caldra ah mira aquí nos salta la espada de Caldra era de coste 4 y el escudo de Caldra era también de coste 4 se equipaba por 4 lo que daba el escudo de Caldra daba indestructible la espada de Caldra daba más 5-5 y el Yelmo de Caldra da esto da dañar primero arrollar y prisa yo creo que ni así merece la pena lógicamente porque si mereciese la pena se habría jugado y no se jugó Horned Helm vale este es el equipo con la habilidad en color verde pagando 2 verdes puedes equipar la velocidad instantánea y lo que da es más 1-1 y arrollar el único que se jugó es el negro el blindaje cráneo que lo vimos antes que se jugaba en Affinity y ninguno de los otros vio juego Infused Arrows por 4 Sunburst es decir puede entrar con 4 contadores como máximo si has pagado un maná de cada color y puedes girarlo y quitarle X contadores de carga para dar menos X menos X hasta el final del turno estos Infused Arrows son iguales que las flechas dentadas Serrated Arrows bueno no son iguales pero son muy parecidas a las Serrated Arrows de Homelands que vamos a ver a continuación bueno esta no es la edición original la edición original era esta Homelands vale las Serrated Arrows eran un artefacto que costaba 4 y entraba en juego con 3 contadores sobre ellas podías girarlas y quitarle un contador para dar para poner un contador menos 1 menos 1 sobre una criatura vale entonces que sepáis que las Serrated Arrows originales dieron lugar o dieron la la inspiración para crear estas Infused Arrows vale algo parecido carta mala vale hay anticriaturas mejores aunque sea incoloro y eso es una ventaja has tenido que pagar 5 has tenido que pagar 4 manas colores para aprovecharla al máximo así que tu mazo lleva colores así que no te metas esta anticriatura es que no tiene mucho sentido hay mejores Crark Clan Ironworks esta carta si os fijáis ahí está prohibida en Modern ¿por qué? porque esta carta ha dado lugar a mazos de combo desde que existe en todos los formatos bloque estándar extendido Modern Legacy Vintage sacrificas un artefacto y agrega 2 manas a tu reserva de maná entonces mazos de artefactos capaces de jugar muchos artefactos sacrificarlos que al sacrificarlos hagan cosas has sacado 8 10 de maná porque al sacrificar artefactos te dan 2 de maná y luego ya sabéis lo que viene Second Sunrise o cosas del estilo el Second Sunrise ya que estoy voy a lo hemos comentado antes además durante el directo Second Sunrise por 3 instantáneo devuelves todos los artefactos criaturas encantamientos y tierras que fueron a tu cementerio los devuelve al juego bueno a tu cementerio no a cualquier cementerio los devuelve al juego entonces con Second Sunrise recuperas otra vez todos los artefactos que has podido sacrificar de hecho incluso puedes sacrificarse a sí mismo y sacar 2 manás y luego devolverlo una exageración de maná lo que puedes sacar con esto y la de combos que ha dado y por eso está prohibido en modem ¿vale? muy poderoso el mazo de los huevos como dice Amundi Sakai lo de los huevos no es una ordinaried es que había unas cartas que se llamaban huevos y que esos huevos tenían utilidades al morir hacían cosas ¿no? Lantern of Insight por 1 artefacto cada jugador juega con la carta de su mazo revelada y puedes sacrificar la linterna esta para barajar un mazo carta mala mala donde las haya primero porque es un efecto simétrico sí tú ves la carta del rival del top de su mazo pero él también ve la tuya y simplemente lo máximo que puedes hacer con esta carta es sacrificarla para barajar un mazo muy muy floja pierdes una carta para no obtener prácticamente ningún tipo de efecto Lunar Avenger por 7 ojo eh este es el auténtico poder del Magic de los principios del año 2000 y de los 90 el Magic en el que las cartas por 7 eran un 2-2 bueno vale esa tiene una ventaja tiene Sunburst pero hay cosas así hemos visto cartas de coste 7 que son 3-3 y cosas así las hemos visto bueno Sunburst estallido solar o sea que entra con un contador más 1-1 por cada color pagado en su coste así que en el mejor de los casos tienes por 7 un 7-7 vale y puedes quitarle un contador más 1-1 para que gane hasta el final del turno volar dañar primero o prisa mira os digo una cosa si en la próxima colección de Magic te sacan una carta como esta que directamente es un artefacto por 7 un 0-0 que entra con 7 contadores más 1-1 o un 2-2 que entra con 5 contadores más 1-1 y puedes quitar contadores más 1-1 para ganar estas habilidades no se jugaría todavía si estuviese añadido aquí vínculo vital sí que se jugaría vale por contra o vigilancia vínculo vital vigilancia para poder atacar y bloquear para poder ganar vidas contra mazos como Monorred o cosas del estilo sería mucho más relevante pero solamente por volar dañar primero y prisa no es suficientemente buena esta carta ni siquiera si directamente fuésemos 7-7 sin pegas sin más o sea que no tuviese el Sunburst sino que entras directamente con los contadores de gratis así que carta muy mala lógicamente Micosynth Golem y este se jugaba por 11 por 11 afinidad por artefactos así que podrías llegar podrías llegar a jugarlo incluso gratis es un 4-5 y dice que las criaturas artefactos que juegas tienen afinidad por artefactos incluso las que no lo tuviesen el Golem Micosynthético este es que me parece que es muy caro pagar 11 para un 4-5 que hace que tus criaturas artefacto bueno que tus hechizos de criatura artefacto tengan afinidad por artefactos incluso aunque no lo tengan me parece que es muy caro pero es que me suena que esta carta se jugó en algún mazo ¿se acuerdan de esta carta se jugaba? me parece a mí a primera vista me puedo equivocar no me parece bueno me parece que es muy caro para un 4-5 nada más y que además por mucha afinidad de artefactos que tenga el dar afinidad por artefactos a otras que tú eres artefacto no tiene sentido porque se supone que si juegas un Maza Affinity tus criaturas ya lo tienen no se jugaba Iza Monchakai vale me fío de él así que paso a la siguiente carta Mirquadropod por 4 es un 1-4 que pagando 3 intercambia fuerza y resistencia que más da si es una caca en cualquiera de los dos casos por 4 o solo es un 1-4 o es un 4-1 y encima has tenido que pagar otros 3 más de maná adicionales la carta es malísima eso sí el dibujo original fijaos es de Christopher Rush uno de los mejores dibujantes de la historia de Magic y el dibujo original veis esta chimenea que se ve por aquí arriba si cierro la pestaña en el dibujo este no la veis ¿verdad? se lo han borrado se lo han borrado mirad el dibujo original de Christopher Rush es este de aquí pues desde Withers of the Coast llegó llegó el becario le dijeron al becario oye tal píntame esto de verde con un rotulador con un con un lápiz de esos alpino alpine de esos de con un lápiz con unas acuarelas píntale ahí un poquito de verde y me borras eso de ahí que no me gusta y eso hicieron ¿no? da esa sensación o sea parece parece muy cutre ¿no? o sea parece modificado de una forma muy muy cuadra y muy fea la carta es malísima y encima la han modificado Mir Servitor por uno es uno a uno al comienzo de tu mantenimiento si está en juego cada jugador devuelve del cementerio al juego todos los Mir Servitor que tuviese y esta carta me suena haberla visto no, pero esta carta no es buena si tú tiras al cementerio los cuatro Mir y tienes uno en juego bueno, si tiras al cementerio tres Mir Servitor de estos y tienes uno en juego los otros tres vuelven al juego no, esta carta no es que se pase es que recuerdo que tenía un amigo que creaba mazos muy locos y que se hizo un mazo con esto y estaba todo el rato sacrificándolos y devolviéndolos al juego cada turno o algo por el estilo pero no, esta carta no era buena si no recuerdo mal ¿no? se jugaba con el Skullclamp ah, entonces no estaba tan equivocado el Skullclamp hay que recordar que estuvo como un mes nada más en estándar porque lo prohibieron lo prohibieron en todos los formatos después de ese mes no sé si en todos los formatos pero vamos fue prohibido al menos en estándar y en bloques fue prohibido seguro el Skullclamp el engramba cráneo y esta se jugaba con el Skullclamp pues puede ser que me acordase un poco de ella por eso pero como fue tan poquito tiempo fue solamente un mes hasta que la prohibieron o no llegó ni siquiera al mes no estaba muy seguro pero yo estaba pensando tenía un amigo loco que lo jugaba es que quiero recordar visto por esta carta y a lo mejor era por eso del Skullclamp Neurok Stealth Suite no, Stealth Suite por dos artefacto equipo este es el que se equipa a velocidad instantánea por dos azules o por un mana a velocidad de conjuro se equipa a velocidad de conjuro la criatura equipada no puede ser objetivo de hechizos habilidades o dicho ahora con palabra clave gana la habilidad de Velo o Shroud en inglés otra carta mala de hecho en este mismo bloque de Mirodyn teníamos las Grevas Relámpago que hacían lo mismo pero se equipaban por cero y además daban prisa o sea las Grevas Relámpago eran mucho mejor que esto daban prisa se equipaban por cero no tenían lo de pagar doble azul para equipar a velocidad instantánea pero bueno aparte de eso eran mucho mejores las Grevas Relámpago que esto lógicamente Opaline Bracers por 4 artefacto equipo que se equipa por 2 vale cuesta 4 de jugar 2 de equipar puede entrar con 4 contadores de carga y la criatura equipada gana más x más x donde x es el número de contadores de carga por cada color que hayas pagado en su coste entra con ese contador de carga así que en el mejor de los casos es un más 4 más 4 ni siquiera así es buena esta carta por 4 se equipa por 2 y si diese más 4 más 4 directamente tampoco se jugaría si dese arrollar y volar o arrollar volar prisa o sea 3 o 2 o 3 cositas más extras buenas o yo que sé ya lo entendéis extras todavía pero así insuficiente Paradise Mantle y el Paradise Mantle sí que se jugó muchísimo equipo que cuesta 0 a ver lo dije lo he hecho ya en varios vídeos ¿de acuerdo? pero en líneas generales las cartas a ver si consigo os marca solamente el 0 por favor no me deja no consigo bueno las cartas que se pueden jugar gratis en Magic siempre son buenas y no hay más que hablar porque lo podéis comprobar echad un ojillo de las cartas que cuestan 0 en Magic Ornitóptero el Ornitóptero es buenísimo se ha jugado si hay una carta que se ha jugado en diferentes tipos de mazos es Ornitóptero lo habéis visto en cientos de mazos distintos Ornitópteros bueno artefactos de coste 0 o cartas de coste 0 en general en Magic se han jugado siempre en todos lados así que ya solamente con eso esta carta ya es jugable por 0 se equipa solo por 1 y la criatura equipada da un maná de cualquier color así que conviertes una criatura que no da maná en una criatura que sí da maná y lo da de cualquier color esto es un acelerador de maná que cuesta 0 de hecho si lo pensáis es una especie de mox o es una especie de es una especie de mox se juega por 0 la equipas por 1 y ya esa criatura da maná de cualquier color es un acelerador de maná en toda regla esta carta así que se ha jugado mucho y como digo para empezar cuesta 0 y eso ya es útil en muchísimos mazos y más aún si es un artefacto Penta Prism esta carta se ha jugado muchísimo en bloque en estándar en modo en juego y la cantidad de cartas buenas que tiene Flipdown es que la cantidad de cartas que diréis pero esto es que esta carta no hace nada el Prisma Pentavalente Penta Prism yo creo que se llama Prisma Pentavalente se llama yo creo esta carta si esta carta no hace nada diréis esta carta se ha jugado hasta la saciedad en todos los formatos esta colección tiene un montonazo de cartas así pequeñas, humildes pero que han visto muchísimo juego por 2 entra con 2 contadores de carga siempre y cuando la juegues con 2 colores y luego puedes quitarle un contador de carga para dar mana de cualquier color y decís vale, pagas 2 de mana para ganar 2 de mana que ganas no ganas nada si ganas porque en el segundo turno juegas el Prisma Pentavalente no le quitas los contadores y en el tercer turno tienes 5 de mana o sea que es un acelerador de mana y además te da el mana de cualquier color cuando lo recuperas y además es un artefacto con lo cual tienes todas las energías que puedas sacar de un artefacto es una carta muy muy buena y que como os digo se ha jugado mucho en todos los formatos en los que ha estado disponible aunque puedan aparecer o no y a Monchakai otra vez mazo de los huevos dime algún nombre de alguna de las cartas de los huevos voy a poner egg a ver que sale para que no penséis que a Monchakai está loco y que lo único que dice en su vida son huevos todo el rato este es un ejemplo de huevos Dark Water Egg por uno artefacto pagando dos girándolo y sacrificándolo daba dos manas azul y negro y robabas carta o sea no perdías carta en el proceso entonces en los mazos estos de artefactos de jugar artefactos jugarlos sacrificarlos robar no paraba el ciclo nunca este era un ejemplo de los huevos que había había más huevos de hecho si me pusiese por aquí a buscar un poquito más cuál era el huevo bueno 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 de este mazo era ese uno de los buenos es que había varios está el blanco verde vale justo aquí lo mismo robas carta y de blanco verde estaba el blanco azul robas carta el rojo negro de robas carta eran de colores enemigos no colores colores enemigos ¿verdad? eran colores no eran colores amigos rojo verdes amigos rojo negros amigos azul blanco amigos vale había un huevo por cada par de colores amigos bueno ya te has quedado tranquilo a Monchakai con los huevos ya con la bomba hechizo de pirata de pirita perdón de pirata madre mía venga va seguimos possessed portal por 8 ni más ni menos que por 8 artefactos si un jugador fuera a robar una carta ese jugador no roba esa carta se lo salta en su lugar vale tanto el rival como tú al final de cada turno cada jugador sacrifica un permanente a menos que descarte una carta de su mano el possessed portal este no lo he visto jugar nunca porque es una carta que es carísima pero es súper destructiva o sea decir los jugadores ya no robáis cartas y además empecéis a sacrificar permanentes al final de cada turno a menos que descartes cartas de la mano lo que pasa es que es tan cara y tan lenta para que haga algo que es malísima no tiene casi ningún ningún tipo de efecto en ninguna partida no es tan lenta y tan cara que no hace nada te ganan antes de que tú puedas hacer algo con ella Razor Grass Screen por 1 es un 2-1 no puede no bloquea cada turno si puede por cierto el tipo de criatura muro antiguamente se decía los muros no pueden atacar eso se ha cambiado hoy en día los muros pueden atacar en principio ¿vale? en principio los muros pueden atacar pero pero en Magic todos los muros tienen la habilidad de defensor y la habilidad de defensor dice que no pueden atacar ¿vale? lo que os quiero decir es que no es por ser muro el que no pueda atacar sino que no puede atacar por tener la habilidad de defensor ¿vale? hicieron ese pequeño cambio de reglas y cambiaron todos los textos de estas cartas antiguas este Razor Grass Screen es mala porque aunque por 1 sea un 2-1 como está forzado a bloquear si el rival te traga con un 3-3 tú estás forzado a bloquear se te muere y ya está no puedes seleccionar bloqueos estás obligado a bloquear cada turno y se muere Razor Main Masticore vale unos pocos años unos pocos años antes teníamos la Masticore la original la de legado de Urza ¿era de legado de Urza o era de destino de Urza? yo creo que era de destino de Urza la Masticore original la Masticore original dominó los formatos dominó bloque dominó estándar dominó extendido dominó los formatos de aquella época la Masticore original que costaba 4 y era un 4-4 pegaba tiros pero tenía una pega todas las Masticores tienen una pega y es que al comienzo de tu mantenimiento tienes que descartarte una carta de la mano o se muere ¿vale? y esta Masticore nunca llegó a haber juego no sé por qué creo que los tiempos ya habían cambiado en Magic y ya no la dan buena y además era más cara costaba 5 en lugar de 4 era mejor porque por 5 era un 5-5 daño a primero y al comienzo de tu paso de robar podías hacer que la Masticore directamente pegase un tiro de 3 puntos de daño a una criatura de objetivo la otra Masticore pagando 2 hacía un punto de daño a cualquier objetivo creo que también era una ventaja el poder hacerlo a cualquier objetivo pero era a costa de mucho mana no sé qué pasó la Masticore de coste 4 era buenísima y la de coste 5 la Razor Main Masticore no se jugó nunca o sea que no sé no sé qué es lo que pasó no sé qué es lo que pasó para que esta fuese tan mala y la anterior fuese tan buena creo que fue un cambio en cómo funcionaba Magic nada pero también es que la otra pegaba tiros a cualquier objetivo y se jugaban mazos de artefactos que podían generar mucho mana y podía pegar los tiros a quien quisiera y a lo mejor descartarse cartas en aquel tiempo de la Masticore original de coste 4 no era tan grave porque había mejores robacartas y aquí casi no podías rehacerte después de descartarte Relic Barrier por 2 giras y gira un artefacto objetivo y esta carta se ha jugado de banquillo contra artefactos vale contra diferentes artefactos ya sea para girar un artefacto en el mantenimiento del rival por ejemplo o por una criatura de artefacto o para impedir ciertas habilidades o cosas del estilo de banquillo se jugaba en su momento en Standard y en Bloque de Mirrodin Savage Station había otra estación más pero esta es de coste 6 esta no se jugó porque es carísima la giras y devuelve una criatura perdón un artefacto que no sea criatura con coste de 1 o menos del cementerio del juego o sea es decir tienes que pagar 6 para jugar este artefacto y puedes girarlo para resucitar un artefacto de coste 1 o menos o sea un Black Lotus por ejemplo y devuelvelo al juego siempre que una criatura va a un cementerio desde el juego lo enderezas yo con el Savage Station este no he recordado he visto ningún combo porque el coste es mucho más alto y lo que hace es recuperar un artefacto no criatura cuando entra una criatura en juego se endereza entonces como que no hay una esencia tan clara como las dos otras Station que hemos visto que sí que tuvieron sus combos salvo que alguien en el chat me diga que esto tuviese combo yo no recuerdo que esto tuviese combo Sawtooth Treasure por 6 un 1-1 que puede entrar con hasta 5 contadores más 1-1 o sea puede ser por 6 un 6-6 en el mejor de los casos y quitándole 2 contadores más 1-1 obtiene más 4-4 hasta el final del turno vale que cacao esta carta no se jugó vale pero si lo pensáis puede ser un 6-6 le quitas 2 contadores para que sea un 4-4 con lo que gana más 4-4 así que puede ser 8-8 vale puede ser 8-8 le quitas otros 2 contadores y puede ser entonces 6 más 4 sería 10-10 y ya no le puedes quitar más contadores lo puedes hacer 2 veces le puedes quitar 2 contadores 2 veces de acuerdo entonces le quitas 4 para que gane 8 entonces pasa a ser gana 4 en total pasa a ser un 10-10 vale este bicho por 6 de maná puede ser en el mejor de los casos en el primer ataque que hagas un 10-10 por 6 de maná pero como digo es en el mejor de los casos y luego como ha perdido todos los contadores más 1-1 se queda como un triste 1-1 en mesa el caso es que no se jugó pero está dando aquí un poquito las vueltas que podríamos ponernos en la mejor de las situaciones con esta carta no se quedaría como 2-2 se quedaría con un contador más 1-1 después de haber hecho esto 2 veces carta mala vale igualmente además es un artefacto y había mil antiartefactos por todas partes y te lo iban a matar si hacéis algo con ello Silent Arbiter y este arbitro sí que recuerda haberlo visto jugar por 4-1-5 y dice no más de una criatura puede atacar cada combate y no más de una criatura puede bloquear cada combate no, esto no se ha podido jugar me estaré confundiendo con algún otro árbitro ha habido varios árbitros en la historia de Magic y alguno de ellos sí que ha sido bueno y sí que se ha jugado pero esto hace que no más de una criatura y no más de una no más de una criatura pueda atacar o bloquear cada combate y por 4 solamente es un 1-5 así que tiene un efecto bastante pequeño bastante irrelevante si se jugaba Dizamon Chakai el árbitro ese de antes yo no lo recordaba me parece un poco malo la verdad pero bueno, puede ser Skull Cage por 4 artefacto al comienzo del mantenimiento de cada oponente hace 2 puntos de daño a ese jugador a menos que tenga 3 o 4 cartas en su mano resumiendo has pagado 4 de maná por un artefacto que muy probablemente no haga nada carta muy mala o sea, tiene que tener 1, 2, 5, 6 o 7 cartas en su mantenimiento en mano para que esto le haga 2 puntitos de daño además cada turno es lentísimo casi nunca va a hacer nada porque además el rival va a jugar en torno a esto y va a tener 3 o 4 cartas en mano entonces es una carta malísima, terrible Sky Ridge Manta por 5 es en el mejor de los casos un 5-5 vuela pero tienes que haber jugado 5 coroles distintos por 5 de maná hay opciones mejores que esto Solarium por 7 puede ser un 5-5 en el mejor de los casos y girándolo duplica el número de contadores más uno, más uno sobre él claro que has pagado 7 de maná por un 5-5 tienes que esperar un turno entero para girarlo y que sea un 10-10 pero has esperado 2 turnos más o sea, has pagado 7 de maná y has esperado 2 turnos para tener un 10-10 obviamente es una carta carísima y lentísima y no merece tampoco la pena y es así la mayoría de los dibujos de esta colección son imponentes y aquí no había todavía tratamientos digitales y nada todo esto está dibujado a mano es totalmente real y no hay ni siquiera no sé si habrá algún es que seguramente no había ningún tipo de proceso digital en este algún artista en la sala alguien en el chat que nos pueda decir si esto tiene algún tipo de proceso digital estos círculos son muy redondos pero imagino que existían los compases ya en el año 2004 así que no creo que fuese un problema el Photoshop ya existía pero si utilizaba para tratamiento digital de dibujos hechos a mano es decir la integración sabéis las tablets estas de dibujantes y todo ese rollo esto tiene algo de tratamiento digital posiblemente el difuminado de los soles estuviese sí la verdad es que esto es un poco artificial el difuminado este pero seguro que alguien dice no no esto se puede hacer a mano y queda así perfectamente también el reflejo algún reflejo puede ser esta quizás he escogido el peor ejemplo de todos ¿no? porque este sí que parece que tiene un poquito el alumbrado así ¿verdad? un poquillo puede ser Sparring Collar por dos este es el que se equipaba por dos rojos a veces instantáneo pero lo único que hace es dañar primeros es que fijaos que diferencia el equipo negro de este ciclo de cinco equipos el negro daba más uno y más cero por cada artefacto en mesa y el mismo ya era un artefacto entonces por cada artefacto que tú controles entonces con seis o siete artefactos que era súper fácil tenerlos daba más seis más cero más siete más cero y los otros daban dañar primero más uno más uno y arrollar esa diferencia tremenda ¿no? hey Marcelo gracias por esa sub bienvenido carta malísima ¿no? Spinal Parasite por cinco es un ojo ¿eh? ya llegamos al suelo total menos uno menos uno como tiene Sunburst puede entrar con cinco contadores más uno más uno si has pagado un mana de cada color y por tanto sería un 4-4 y quitándole dos contadores más uno más uno le quitas un contador a un permanente o sea es una carta malísima porque es que ¿por qué le han puesto menos uno menos uno? podría haberle puesto uno uno y seguiría siendo malísima o tres tres incluso seguiría siendo mala pero el caso es que quita contadores de permanentes removiendo dos contadores más uno más uno de sí mismo o sea se queda en la nada claro en cuanto haces para quitar un contador tienes que hacer que esto se quede en la carta malísima y carísima para el efecto que tiene Staff of Domination y esta carta sí que se ha jugado porque es una carta automática para mazos de combo de maná infinito si tienes maná infinito como se puede enderezar a sí mismo puedes hacer todas sus habilidades infinitas veces puedes robar infinitas cartas girar infinitas criaturas enderezar infinitas criaturas ganar infinitas vidas y enderezarse a sí mismo infinitas veces muchos mazos de maná infinito o que generen mucho maná han jugado Staff of Domination como no me sale la palabra como sumidero de maná simplemente para derramar ahí el maná y aprovecharlo para robar miles de cartas enderezar criaturas ganar miles de vidas o millones de vidas y además eso todo el rato Staff of Domination una carta muy buena y lo que os decía esta colección Faith Down tiene montones de cartas sobre todo de combo y por eso el título del vídeo o sea el título del vídeo lo he puesto aquí el amanecer no el título del vídeo no está ahí el título del vídeo ha sido ¿cómo ha sido el título del vídeo? ni me acuerdo del título de mi primer vídeo el título del vídeo ha sido y llegaron los combos eso es no lo encontraba lo llamé eso aquí lo podemos ver ahí está y llegaron los combos joder no lo vamos a ver bien entero porque tengo la pantalla que te haga ahí está y llegaron los combos yo recordaba de esta colección sobre todo lo que más recordaba de esta colección era la cantidad de combos que había por todos lados por todas partes había había montones de combos y yo lo recordaba un poco por eso y no me acordaba de que Staff of Domination estaba en esta colección hasta que lo acabamos de ver ahora mismo Summoners por 4 es un 0-4 que tiene la habilidad de imprint que en español se decía no me acuerdo no era imprimir era y el otro día lo dijimos lo hemos dicho los últimos dos días que hemos hecho análisis y se me ha vuelto a olvidar bueno cuando entra en juego puedes exiliar una carta de tu mano boca abajo vale entonces esa carta que has dejado boca abajo estampar gracias Jack Terry estampar imprint traducido al español como estampar exiliabas una carta boca abajo de tu mano de acuerdo y entonces cuando el huevo puese al cementerio desde el juego a día de hoy pondría la palabra clave dice o sea decir cuando muera es decir cuando va al cementerio desde el juego puedes la carta puedes poner la carta que estaba boca abajo ponerla boca arriba si esa carta era una criatura la pones en juego bajo tu control y si no era una criatura se queda exiliada vale entonces con este huevo podías una criatura de coste 11 o 15 o lo que fuese directamente ponerla en juego es una carta que no me parece mala del todo porque te podría servir para poner en juego criaturas gigantes por un coste de 4 juegas el huevo estampas la criatura que tú quieras la que sea de coste el que sea y de alguna manera haces que el huevo se muera porque lo sacrificas o porque lo matas o por lo que sea y directamente pones gratis en juego la otra carta bueno le das la vuelta al darle la vuelta no entra en juego porque no es para ti si entra en juego dice que la lanzas si la pones en juego bajo tu control si que entra en juego estaba pensando si se dispararon la sabía de entrar en juego y si se dispararon la carta me parece que es buena y jugable pero yo no recuerdo que esta carta se jugase pero bueno ya veremos a ver terrible socks a ver dice ah le estás diciendo a Kim Jael que ha preguntado supongo a Munchakai sigue con el mazo de los huevos no se cansa summoning station por 7 de maná lo giras y crea un token 2-2 siempre que un artefacto va a un cementerio desde el juego la enderezas como os he dicho hemos visto antes las otras dos stations la de coste 3 y 2 respectivamente tenían sinergias parecidas a esta para montar un combo infinito entonces no tenía sentido pagar 7 de maná por esta station o 6 de maná por la otra station que hemos visto antes si las había de coste 2 o de coste 3 pero estos artefactos también podían generar combo infinito simplemente cualquier mazo capaz de sacrificar infinitos artefactos porque los pone en juego era capaz de enderezar esto infinitas veces y poner infinitos tokens entre los dos pero como digo eran peores las stations de coste 6 y 7 que las de coste 2 y 3 Suncraser por 9 de maná estallido solar es decir que podía entrar hasta con 5 contadores más 1 más 1 porque hay 5 colores en Magic o sea por 9 aunque yo tengo varios vídeos ya lo sabéis que tengo varios vídeos en el canal en los que elucubro sobre la posibilidad de un sexto color en Magic o incluso un séptimo color en Magic que ya existen dentro del juego pero que no tienen el tratamiento oficial de color no sé si lo sabéis pero si lo queréis podéis buscarlos en busquéis en Youtube MagicBlockTK 6 colores 7 colores o quinto color o sexto color o séptimo color o algo así y os saldrán esos vídeos que hice en su momento justificando y argumentando que en Magic hay 6 colores o incluso 7 si nos ponemos a buscarlos bueno pagando 4 y quitando un contador y girándolo y quitando un contador más 1 más 1 destruye un arquitecto objetivo vale el Suncrasser es bueno es bueno sus habilidades son buenas voy a corregir vale sus habilidades son buenas porque te permiten destruir criaturas quitando un contador más 1 más 1 y pagando 4 y girándolo o pagando 2 y quitando un contador más 1 más 1 devolverlo a tu mano para que no te lo maten vale destruir criaturas es una buena habilidad el problema es que has pagado 9 de mano por un 8-8 que estás utilizando no para atacar con tu 8-8 sino para destruir criaturas del rival con un coste bastante grande es el problema del bicho que cuesta 9 que es carísimo básicamente para el efecto el efecto no es malo pero por 9 es muy caro Sun Touched Mir por 3 es un 0-0 con Sun Burst así que tenías en el mejor de los casos por 3 un 3-3 carta mala mala donde las haya y por cierto esta carta tenía 2 dibujos tenía este con el fondo moradito y tenía este con el fondo azulado pero realmente yo creo que no es que se dibujasen de dos maneras distintas sino que el dibujante las presentó con dos filtros vale el filtro azulito que estáis viendo aquí este o morado o como lo queréis llamar y el otro filtro así como más morado porque luego la carta que aparece en el dibujo y es el único el único dibujo que hay yo creo si las 3 veces que se ha editado esta carta se ve exactamente igual con el fondo moradito es la carta oficial pero el dibujante creo que no sé el caso es que si es que lo comento vale lo muestro vale si miramos aquí a la derecha veis aquí a la derecha se pueden ver las dos tonalidades distintas de acuerdo pues sí aunque en el dibujo oficial en la carta se utilizó la de color la de color morado bueno carta mala malísima malérrima synod centurion por 4 estoy flipando con las pronunciaciones macarrónicas por 4 son 4-4 si no controlas otros artefactos lo tienes que sacrificar o sea que esta carta es mala mala mal día para ser del tónico dice David mala mala por 4 solamente es un 4-4 y encima si no controlas otros artefactos lo tienes que sacrificar o sea es un bicho que está condenado a la muerte o sea matan los otros artefactos y también se muere malísimo solamente un 4-4 por 4 thermal navigator por 3 solamente es un 2-2 y sacrificando un artefacto gana volar wow cuánto poder por 3 un 2-2 vuela mira si directamente fuese por 3 un 2-2 vuela seguiría siendo malísimo pero ni eso te obliga a sacrificar un artefacto para ganar volar carta terrible estamos llegando al final solamente os lo digo vedalken orreri por 4 artefacto puedes jugar las cartas que no sean tierra a velocidad instantáneo jugar tus hechizos a velocidad instantáneo o lo que es lo mismo con la habilidad de flash o destello en español es muy bueno poder jugar cualquier cosa un conjuro una criatura un planeswalker a velocidad instantánea o cualquier cosa a velocidad instantánea está genial pero el problema es que has tenido que pagar 4 por un artefacto para poder hacer eso has perdido una carta para ese efecto y los 4 primeros turnos no has tenido este efecto entonces si tu mazo quería este efecto si lo necesitaba mucho has tenido que esperar demasiados turnos para poder aprovecharlo y si no es que luego tampoco lo vas a aprovechar demasiado la carta es mala y ya está vedalken shackles los grilletes vedalken esta carta estaba rotísima era súper súper buena se jugaba en mazos mono blue de cualquier tipo mono blue tempo mono blue de control mono blue agro el caso es que mono blue con los grilletes vedalken como lo petaba yo tenía 4 de estos foil y me lié a ganar torneos ganaba torneo tras torneo tras torneo de cualquier formato yo me monté un mazo de bloque bloque construido de mirroding con 4 de estos los poquitos contes que pudiese tener y 4 cositas más e iba a jugar os lo juro con esta carta a cualquier formato vintage incluso extendido daba igual el formato estándar bloque y ganaba los torneos de vintage con esta carta con todo con el golem ese azul definida por islas bueno el caso es que dice por 3 es un artefacto que puedes elegir no enderezarlo durante el mantenimiento pagas 2 lo giras y ganas el control de una criatura objetivo con fuerza menor o igual al número de islas que controles entonces lo giras le robas la criatura al rival y puedes elegir no enderezarlo mientras esté girado la criatura de la que das tú si el rival juega otra criatura mejor puedes elegir enderezar los vedalken los billetes vedalken devolverle la criatura y quitarle la otra así de simple carta muy buena mejor de lo que parece esta carta era bastante frustrante en aquel formato bloque construido de mirroding incluso en estándar y lo de que yo ganase torneos incluso de vintage con una monoblutempo de mirroding era más anecdótico que otra cosa última carta de la colección wayfarers bubble esta carta se jugó muchísimo en bloque y en estándar era un rampeador se jugaba de primer turno y en el segundo turno la girabas la sacrificabas pagabas dos buscabas una tierra básica y la ponía en juego girada era un rampeador para cualquier color jugases verde azul, blanco, rojo, negro el color que fuese de primer turno creo que se llama burbuja del conjurador no sé en español cómo se llama wayfar's bubble el caso es que cualquier color de primer turno todos los mazos jugaban cuatro de estas básicamente primer turno burbuja de estas segundo turno me buscaba una tierra en el segundo turno tenía tres de mana y en el tercer turno tenía cuatro así que era un rampeador era un rampeador incoloro para cualquier mazo y para cualquier turn la otra vara tija bueno una carta buenísima que se jugó muchísimo y con esto hemos terminado el análisis de el de fifth down quinto amanecer la tercera colección del bloque de miro de uno de los bloques más rotos de toda la historia de este juego la cantidad de cartas prohibidas del bloque de miro es absurda seguramente sea el bloque con más cartas prohibidas hablamos de docenas de cartas literalmente porque prohibieron hasta montones de tierras las cinco las cinco tierras artefacto de miro de un fueron prohibidas en en bloque construido y en estándard prohibieron montones y montones de cartas realmente fue un fue un bloque muy mal diseñado o sea es decir si tienes que prohibir doce o quince o veinte cartas de ese bloque en diferentes formatos es que algo mal has hecho y el bloque de miro es muy carismático se le tiene mucho cariño porque era un mazo muy poderoso por el poder porque tuvo muchísimos combos muchísimas cartas rotísimas y eso mola pero por otro lado rompió magic y eso no mola eso no estuvo bien fue una locura y con esto hemos terminado el análisis de quinto amanecer que me ha encantado y el bloque de miro siguiente colección que voy a analizar de hecho mira ya que estamos lo voy a mostrar lo voy a mostrar la siguiente carta la siguiente colección que vamos a analizar vamos aquí a los sets a las colecciones de magic que existen en total voy a volver a la colección que me salté porque yo lo que he hecho es lo siguiente yo realmente estaba analizando todas las colecciones desde el principio voy a ir desde el principio de la historia de magic aquí las tenéis analizamos alfa la colección básica alfa-beta analizamos legends antiquities salarian knights homelands creo que están todas analizadas no sé si quizás antiquities no están analizadas creo que están todas prone empires the dark alianzas ice age weatherlight viento ligero visiones espejismo exodo stronghold tempest todas estas están analizadas no sé si me queda alguna de estas pero creo que no y empezamos a analizar máscaras de mercadia nemesis y me salté profecía ¿por qué? porque aunque me tocaba profecía tenía muchas ganas de pegar un pequeño saltito y subir aquí mi rodín dark steel pit down ya lo tenemos hecho así que lo que tengo que hacer ahora es volver de nuevo hacia atrás en el tiempo y volver a junio del 2000 para analizar profecía hacer el bloque de invasión o sea la siguiente semana analizo profecía la siguiente semana invasión transmigración y apocalipsis la siguiente semana odisea tormento y juicio no digo que vaya a ser semana a semana las tres colecciones ya iremos viendo ¿vale? por tiempos luego vendrá embestida legiones y azote y luego aquí hay un salto porque el bloque de Mirdin ya lo tenemos y el bloque de Kamigawa también lo analicé en su día así que habría que saltar a esto Ravnica pacto entre gremios y Dissension ¿cómo se llama Dissension en español? no me acuerdo ¿vale? Lorwyn y Morningtite por ejemplo también están analizadas ¿vale? entonces cuando analicemos el bloque de Ravnica analizaremos el bloque de espiral del tiempo espiral del tiempo caos planar visión de futuro Lorwyn y Morningtite ya están analizadas y luego no os creáis que es que no es que tengo casi todo Magic analizado luego bueno ya me faltan algunas colecciones lógicamente bastantes toda esta parte de aquí me faltan todas estas pero no son tantísimas en comparación con todo lo que hemos hecho ya porque a partir de aquí ya están todas de gremios de Ravnica en adelante del 2018 hasta ahora están todas también todas 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 estas están analizadas ya porque han sido ya cuando ya empecé el canal y cuando empecé el canal las fui analizando todas una a una entonces realmente lo que me falta es un bloque central que son las colecciones que van básicamente muy por encima alguna más me va a faltar pero del 2008 al 2000 al 2017 se dice pronto pueden parecer muchas pero el 2008 al 2017 van 9 años de 30 o sea no son tantísimas realmente vamos más o menos un poquito mejor un poquito más allá de la mitad de las colecciones están analizadas de la historia de Magic en este canal así que no nos faltan tantísimas obviamente no considero no voy a analizar colecciones que no son las colecciones básicas de estándar o sea es decir fijaos que en esta página en el bloque en la columna de la izquierda están las colecciones que son de estándar pues Ixalan Eldraine Pyrexia Marcha de las Máquinas La Guerra de los Hermanos Dominaria Unida Nueva Capena estas son las colecciones normales de Magic de acuerdo las colecciones que salen en estándar obviamente no voy a analizar Modern Horizons 2 porque es un set específico para Modern no tendría sentido analizar esta colección que no es legal y no ha sido legal nunca en todos los formatos solamente voy a analizar colecciones que son legales en cualquier formato de Magic ¿vale? las colecciones básicas Core Set 9 8 7 este tipo de colecciones básicas tampoco las voy a analizar ¿por qué? porque todas las cartas de estas colecciones básicas son reediciones de cartas que ya existían ¿vale? séptima edición entera el 100% de las cartas de séptima edición estaban ya en otras colecciones sería tontería volver a repetir el análisis de cartas que ya existían todas ¿no? entonces bueno Modern Masters Modern Horizons productos de ese estilo que están diseñados para algún formato particular lo que sea para Commander específico para Commander hay toneladas de cosas ¿no? o para Modern o para formatos Eternal ¿no? hay colecciones varias ¿no? por ejemplo yo que sé a ver de estas estas de Commander las cartas específicas de Commander como solo son legales en Commander Legacy y Vintage no tiene sentido analizarlas porque no las puedes jugar en cualquier formato es decir como somos un canal de Magic Arena estas cartas bueno y luego al final sí que las reeditan en Magic Arena ahora lo pienso bueno muchas de las de Commander específicas no pero no han sido legales en todos los formatos y además que sería imposible es decir jamás me haría viejo tendría 100 años y todavía no habría analizado Magic en cambio si me ciño a las cartas que sí son el bloque de Magic principal el core el núcleo de lo que es Magic que es estándar entonces sí que vamos por muy buen camino y vamos más de la mitad de las colecciones analizadas y vamos por buen camino y yo creo que para finales del 2025 voy a tener todas las colecciones de Magic analizadas olvidándome como digo de reediciones o sea colecciones todo esto son reediciones todo esto son cartas que ya existen cartas que ya existen todo lo que ponga reprints Universes Beyond bueno en Universes Beyond hay cartas nuevas para Commander por ejemplo en Fallout hay 150 cartas nuevas exclusivas para Commander por ejemplo todas estas de aquí tienen cartas nuevas exclusivas para Commander si me olvido de Commander me olvido de Modern y de Pioneer bueno no Pioneer sí la vamos a analizar completa porque Pioneer sí que está completa para Standard pero me entendéis ¿no? el caso es que al final lo conseguiré no muy tarde espero ¿no? entonces los M's en principio no los voy a analizar salvo que tengan cartas salvo que la colección entera tenga cartas nuevas ¿vale? y eso ocurre creo que a partir de M13 o M14 y no hay tantas creo que son 3 o 4 ¿no? Magic Origins M13 M14 y luego M18 19 y 20 creo que son solamente esas y no sé si lo voy a hacer porque son colecciones básicas lo de las M's ya lo veremos las colecciones básicas antiguas antes de que las denominasen M11 M12 M13 y tal cuando se llamaban cuarta edición quinta edición sexta edición séptima edición octava edición todas las cartas el 100% de las cartas ya existían eran reediciones de otras cartas que ya estaban de cartas que ya estaban en otras colecciones esas no tendría sentido analizarlas pero es cierto que a partir de no sé qué M tendré que mirarlo M12 M13 M14 una de esas a partir de un punto empezaron a meter cartas nuevas en las colecciones básicas y a partir de cierto punto dijeron no pues ahora ya todas las cartas son nuevas ya veré qué hago ¿vale? porque es todavía más trabajo de más tiempo e iremos iré viéndolo tengo que analizarlo ¿vale? y tengo que ver si merece la pena o no merece la pena pero posiblemente M20 o M19 está aquí analizada en el canal de hecho lo podemos mirar si si entramos en aquí en mi página web en magiblogtk.com si entramos en las colecciones que ya he analizado ¿vale? si vemos las colecciones que ya he analizado vamos hacia abajo fijaos todo el análisis que yo haya hecho de colecciones vale mira fijaos el Core Set 21 está analizado M21 está analizado color por color entonces el M21 está analizado y M20 también está analizado por completo es que estos años 2020 2019 sacaron una cada año con cartas nuevas y está analizado veis pues M21 y M20 están analizadas y M19 no M19 está en Magic Arena M19 existe para empezar porque hicieron un parón no hay M de todos los años hicieron un parón del 15 al 18 o del 14 al 18 o algo por el estilo ¿verdad? bueno por eso digo lo de las M es decir estos Core Sets que se llaman M20 M19 lo veré lo analizaré lo estudiaré a ver si merece la pena o no merece la pena pero alguno ya tengo hecho el 20 y el 21 están hechos por ejemplo ya los hicimos o sea que tenemos bastantes bastantes si no sabéis de esta página web magiblogtk.com entráis en la sección de colecciones y podéis encontrar todas Alpha Arabian Antiquities Legends Dark Foreign Empires Ice Age Homelands Alianzas están todas analizadas por eso digo que llevamos más de la mitad de la historia de Magic analizada me falta ese bloque grande del 2008 o 2009 al 17 pero bueno será cuestión de ponerse esa es mi época más oscura de Magic es la época en la que menos tiempo de que a Magic seguramente entró en mi vida ya hablaremos de ello ya veremos qué pasa cuando lleguemos venga vamos a terminar ya aquí el vídeo que al final se extiende ha estado muy bien me lo he pasado genial esta semana para muchos es semana de vacaciones me imagino porque es la semana santa y es fiesta creo que el jueves y el viernes me parece ¿no? el jueves y viernes es fiesta el sábado no es fiesta no es fiesta pero vamos mucha gente coge vacaciones extras lo que sea el caso es que esta es una semana más o menos de parón en España los niños creo que no tienen cole desde el viernes pasado y el lunes que viene tampoco tienen cole así que son casi son más de 10 días de vacaciones totales o sea que España se para básicamente con el tema de la semana santa por vacaciones pero yo aquí voy a seguir viendo el vídeo lo que voy a ver es directo esta semana porque mañana me voy al pueblo y voy a desconectar voy a estar desconectado completamente del mundo hasta el lunes de la semana que viene habrá vídeo porque los tengo ya grabados que aquí yo trabajo para que tengáis vuestro contenido todos los días pero aquí terminamos el directo ha estado súper bien me lo he pasado muy bien ha sido muy divertido terminamos con el bloque de mi rodín quinto amanecer es una locura de mazos de combo de cartas de combo y de cartas muy raras muy peculiares la verdad muy llamativa esta colección la siguiente vez que nos veamos en directo seguramente sea para analizar profecía así que nada muchísimas gracias a todos por haber estado ahí gracias por todos los comentarios por todo el apoyo por toda la ayuda que me habéis dado durante el directo nos vemos en el siguiente muchas gracias a todos y hasta luego y hasta luego